El futuro lentamente comienza a brillar. Nuestro ejército crece cada vez más. Ahora, no sólo peleamos por hombres que se autoproclamaron señores nuestros, sino por la libertad. Para todos nosotros, el general Marina es la libertad. No tenemos otro significado más. Sin embargo, los problemas continúan estando ahí. El separatismo cada vez más acecha la unión divergente. Es sólo cuestión de tiempo para que estalle. Debemos darnos prisa en cumplir nuestro siguiente objetivo. George Reagan y los altos mandos divergentes han llegado a Virginia. Los divergentes y Estados Unidos ocupan un presidente, por lo que debemos escoltar a George hacia Washington D.C. y liberar al Capitolio. Pero el camino está acechado por Nayar. Además, los estados de Virginia Occidental y Carolina del Norte amenazan con llegada de refuerzos imperialistas. Nuestro general ha ordenado a sus ejércitos federados conquistar esos estados, y nosotros en persona iremos a Washington D.C. Todos estamos ansiosos por pelear. Gracias por ver el video. 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 Continuaba frente a mí. Solo quiero un trago. Un trago que se volverá una borrachera. No lo harás. Pero a mí me lo regalaron, y tengo el derecho de hacer lo que quiera con él. Además, no haremos nada por hoy. Creo. Si eres idiota estando sobrio. Con esto, con esto serás peor. Con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Está bien. Lo que no, con esto, 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 con esto. Lo que pasó no tiene nada que ver contigo. Que él les haya hecho eso no quiere decir que ustedes son malos. Menos tú. Solo que. Quizás él fue un mejor. Pero aún así debes alegrarte de al menos ella estar viva. Si no hubiesen sido ustedes, habrían sido otros. Sí, pero no estaría sufriendo si yo no hubiese cometido errores ahí. Es mi culpa. Oye. Candela tomó mi rostro y lo giró hacia ella. No puedes salvar a todo el mundo todas las veces que se encuentre en peligro. Sé que soldado eres. Ya no me queda duda de cómo fuiste entrenado. Pero no te adiestraron para ser perfecto ni cometer errores. Esa bala fue algo que pasa. Es normal. Y por suerte fue esa mano. Si hubiese sido en otro lugar si deberíamos lamentarnos. Proculparte por algo que es el deber de otras personas. No tiene caso. Solo te lastimas a ti mismo. Artemisa sabe los riesgos que aptos como esos representan. Siempre lo ha sabido. Y siempre estuvo y sigue estando consciente que estas cosas son parte de ellos. Pero Artemisa ocupará apoyo emocional de todos. Verte así no le ayudaría mucho. Le hará mejor saber que gracias a lo que le pasó, tú sigues bien. Recuerda que eres más importante que cualquiera de nosotros o de todos. Para el mundo sí. Pero no para mí. Ustedes son aún más importantes que yo. Ahí está. Si te importa Artemisa, entonces ayúdala a sentirse bien. Quita esa cara y hazlo por ella. Candela miró a Matías. A veces me sorprendo de los consejos y palabras que dices. No puedo creer que un cerebro tan estúpido como el tuyo pueda pensar cosas como esas. Las digo a diario. No sé por qué se sorprenden cuando lo hago. Matías abrió la botella y dio un sorbo pequeño al alcohol. Tres segundos después, la puerta de la habitación donde él era atendida fue abierta. Las personas que llevaron a cabo la operación salían con todas las herramientas que ocupó operarla, y tras ellos, el encargado. Fue a mí a quien se dirigió por ser yo quien respondía por ella como familia. Todo ha sido un éxito. Las transfusiones han sido de mucha ayuda por toda la sangre que perdió. La operación logró cerrarle la mano de nuevo y no presenta ninguna infección o complicación. Sin embargo, no quiere decir que todo esté fuera de peligro. Se trata de una herida realmente grave y peligrosa, además de muy sensible. Artemisa no debe hacer sobresfuerzo por varios meses. Y no debe hacer ningún tipo de esfuerzo por este mes. Si lo hace, se corre el riesgo a que la herida se abra y se vuelvan a presentar riesgos como desangramiento o una infección. Además se debe evitar que se encuentre en lugares sucios y se debe tener precaución con la modulación de la herida y mantener higiene en ella, no quitar los puntos ni moverlos. Ocupa mucho descanso. La bala no destruyó el hueso, pero sí lo dejó muy dañado. Los tejidos tardarán años para volver a cerrarse. Así que, por ahora, Artemisa solo tiene una sola mano. Y será así por un largo tiempo. Aunque no se manipule la herida, es posible que se lleguen a presentar sangrados. Solo deberán cambiar las vendas con mucha precaución. Ya le he recetado medicinas y antibióticos, es importante suministrarlas para que el dolor no la destruya mentalmente. Y sobre eso, es también importante su salud mental. Deben hacerla sentirse apoyada. Está bien mentalmente, pero puede decaer en las siguientes semanas o incluso días. Cambios así de bruscos en la vida diaria son difíciles. Pasar de estar todo el día en un lugar libre a estar encerrada con muchos cuidados y precauciones tiende a ser algo muy... Estresante. Así que también se presentarán cambios de ánimo. Enojo, tristeza, tendrá a querer estar sola. Denle su espacio. De acuerdo. Muchas gracias por esto. Mucha suerte hacia la capital, general. Si gustan, pueden entrar. Solo háganlo con calma. Asentí. El doctor se fue dejando la puerta de la habitación abierta. Intercambié mirada con mis soldados y fui yo quien entró primero, seguido de Candela y Matías. La cama donde él reposaba se encontraba en la esquina del fondo. Era la única paciente en esa sala. Estaba despierta y miraba al techo con un rostro inexpresivo. Hola, hola. Dije para hacernos notar. Ella giró su cabeza para vernos. Nos sonrió y lentamente alzó su mano. Estaba vendada. Tengo una mano. Y a la vez no. Y la bajó con la misma calma con la que la subió. Sonreímos para no hacernos sentirnos preocupados, aunque en cierto punto todos lo estábamos. Sin embargo, siguiendo las palabras de Candela y Matías, decidí no hablar sobre mi sentimiento de culpa por verla así. Pero por evitar no hablar de eso, no pude hablar de nada, siendo que ella esperaba yo lo hiciera. Ante mi inacción, Candela habló. ¿Cómo te sientes? No puedo describirte el alivio que siento de ya no sentir el dolor. Amo la anestesia. Creí que lo habían hecho golpeándote con tu rifle. Artemisa rió por el chiste de Matías y lo miró. Extrañaba tus palabras. Matías sonrió orgulloso. ¿Y qué debes hacer ahora? Tengo mis guantes para protegerme, pero... Siendo sincera, sé que no servirán de mucho. La única forma de ayudarme será... Quedándote aquí. Y volver a la federación. Dije antes de ella responder por completo. Los tres me miraron. Matías desapareció su sonrisa. No hay necesidad de eso. Puedo curarme antes de lo previsto. Además, estamos por comenzar la batalla de Virginia para entrar a la capital. No ocupas perder soldados. Soldados los pierdo a diario. Pero no quiero que tú seas uno de ellos. Lo hago por ti. Me estás haciendo sentirme como una carga. Prefiero que lo sientas así a que algo peor te pueda pasar. Con una sola mano no sirves. Y ahora siento que soy inútil. Puedo pelear solo con una mano. Artemisa. Dije con firmeza para que dejase de objetar. Si ella fuese un rango mayor a mí, me preguntaba cuántas veces me habría mandado a la mierda por hablar así. Ya basta. Volverás a la federación cuando sea seguro viajar. Y te quedarás ahí hasta que la guerra termine. A recuperarte, ninguno de los tres dijo nada hasta después, y fue precisamente ella quien habló. Tú y yo debemos hablar de nuevo. Parece que aún no entiendes del todo las cosas. Artemisa no quitó su vista de mí, y yo no podía verla por continuar con ese sentimiento de culpa. Me avergonzaba. Entonces, sin los guantes, ¿qué usarás? Es decir, se usaré guantes, pero no los míos. Los médicos han enviado a hacer unos especiales. Rígidos e impermeables, que se ajusten a mi piel para que ni el agua, ni el lodo, ni la tierra puedan entrar a mi mano. Tengo entendido que por ahora está totalmente inservible, pero con algunos ejercicios podré recuperar la movilidad. Aunque el pulgar es posible que no pueda volver a doblarlo más. Todo dependerá de mi cuerpo. Claro que te pondrás bien. Después de haber sobrevivido esos cañonazos y explosiones en esa ciudad de Sonora, ¿qué podrá ser para ti una bala? También tengo secuelas en el cuerpo por eso. Pero, ¿qué más da? Estoy feliz de al menos estar viva. Que el general lo esté. Y que todo haya salido bien en Memphis. Además, para mí es solo una mano. Tengo otra de sobra. Y tu habilidad con las pistolas es mejor que con el rifle. Deberé quitarle el polvo a esos recuerdos. Candela me miró de nuevo pero no dijo nada. ¿Qué tal la comida? No me han dado absolutamente nada. Pero. No tengo hambre. En cierto punto estoy exhausta y quisiera dormir. Todo esto del dolor, la curación y lo demás me está agobiando. Peor que pelear contra los imperialistas. De acuerdo. Entonces te dejaremos por ahora y después vendremos. Estaremos pendientes de ti por si ocupas algo. Gracias por los cuidados. Es extraño que los comandantes estén aquí. Pero no es raro en su parte. Artemisa sonrió a la vez que Candela también. Matías y ella se despidieron entonces. Sin embargo, yo no salí. Me había distraído mirando por la ventana a la ciudad. Estábamos en Virginia, en una zona segura, pero pronto partiríamos a la guerra por la capital de Estados Unidos. Donde el destino de la guerra se decidía. Ya deja eso. No fue tu culpa. Son cosas que pasan. Eri habló tras verme por varios segundos. Además, mi trabajo como tu guardia personal es protegerte con mi vida. Si no lo hubiese hecho, te habrían herido y las cosas en Memphis se habrían complicado. La miré después de otro rato en silencio. Sí. Pero. Admítelo. Nada de eso debía pasar. Pasó por algo. Pero ese algo no fue por tu culpa o algún descuido. Son cosas de la vida. Me ves culpándome por lo que pasó en Sonora con ese francotirador. Yo debía protegerte porque era un capitán y tú no eras aún un teniente. Y un largo suspiro. Es mejor que comiences a planear qué hacer después de esto. Hablemos con la verdad. No sirves con una sola mano. Tienes razón, pero como escuchaste Candela. Sé usar una pistola. Además, mi ayuda no solo se basa en pelear como los demás. También sé coordinar soldados para los avances. Piensa bien qué hacer. Te daré a elegir si quieres volver o quedarte. Pero yo quiero que ya te vayas y te pongas a salvo. Cuando vuelvas a estar recuperada del todo, la guerra se habrá acabado ya. Ten en cuenta que esta vez fue solo tu mano. No quiero que la próxima sea en un lugar peor. Como esas balas de los cañones en Sonora. Eso dejó mi cuerpo más debilitado y fracturado de lo que sería apto. Pero. Continúo aquí. Aún así. Si tú lo ordenas así. Pues veré qué pensar. Pero no te diré cuál será mi decisión. No tienes por qué. Solo quiero que la tomes. La miré. Ambos estábamos enseriados. Sin embargo, tras varios días estando apartado de ella, decidí cambiar mis palabras para abrir mis sentimientos. Me alegro que estés bien a pesar de todo. No negaré que harás mucha falta ahí afuera. Eri suspiró ligeramente. En cierto punto me siento un poco desesperada e impotente. No toleraré estar encerrada aquí por tanto tiempo. Y menos con solo una mano y tantos cuidados que me estresan. Descuida. Te ayudaré mientras llega el momento de partir. Quisiera que te quedaras aquí a curarte definitivamente, pero últimamente las cosas con los divergentes están muy tensas y no quiero dejar a ni un soldado a solas con ellos. ¿Y ahora qué pasa? Me acerqué a su camilla para hablarle lo más silencioso que podía. Sentía que nos vigilaban y escuchaban por todas partes. Me senté a su lado para responder. Escucha. Mis opositores continúan culpándome de no enfrentarme a la Federación pero sí al Imperio. Sospechan que yo continúo sirviendo a la Federación en las sombras y por eso no he hecho nada para impedirles su avance. Los opositores están creando grupos separatistas que estén dispuestos a traicionarme a mí y a mis soldados para quitarme del camino. Incluso se atreverían a pactar con el Imperio. La unión está muy debilitada, y solo liberando al Washington DC se podrá continuar manteniendo, aunque esté muy tenso, pero seguirá. ¿Por qué los divergentes pactarían con sus propios enemigos solo para entregarte a ti? Es cuestión de los recuerdos. Continúan odiándome por lo que pasó cuando invadimos Estados Unidos y porque saben los problemas que afrontarán cuando el Imperio se entere que yo estoy peleando de su lado y no con la Federación. Es estúpido el pensamiento de esos idiotas. Debo cuidarme las espaldas. De nuevo, vuelvo a tener enemigos en mi mismo bando. No sé hasta dónde podrán ser capaces de llegar para quitarme del camino. Quizás porque saben que alguien que consideran su enemigo será su comandante militar o por mi influencia con George y Ustaz. Deben pensar que también querrás hacerte con el control de su organización. Estoy más que harto de esto. Solo les importa el poder. Y Ustaz me lo dijo. Solo quienes lo buscan lo quieren usar, y quien lo tiene solo teme perderlo. Así que... Prácticamente... Es mejor estar solos que mal acompañados. A estas alturas ya no sé quién es aliado y quién no. Ahora más que nunca debemos estar unidos. ¿No deberíamos entonces dejar de perder tiempo y comenzar a avanzar hacia la capital? Si continuase perdiendo tiempo, ellos lo tomarían como algo que también utilizarían contra ti. Utilizarán cualquier cosa que haga para contra mí. En algo bueno encontrarán los defectos, y en los malos, endemoniarán mis acciones. Solo saben utilizar el odio. Pero se les da bien haciéndolo como propaganda. Eri suspiró de nuevo y estuvimos en silencio un pequeño momento. ¿Cómo van las cosas con la Federación? El general Bravo avanza ya hacia Carolina del Norte para captar toda la atención de los imperialistas en el estado, y envié a mis soldados atacar Virginia Occidental para el mismo fin. Así, nosotros tenemos camino libre a Washington. Solo hace falta enfrentarnos contra los imperialistas de este estado, asaltar la capital, asesinar a Nayar y tomarla. Así, estaremos más cerca de terminar con todo esto. Pero solo quiero un poco de tiempo. Si los opositores decidiesen atacar ahora, lo harían en mal momento para nosotros. Igual si los imperialistas lo hacen. Al igual que si la Federación continúa avanzando hacia el norte. ¿Qué hay de Catalina? Está fuera de nuestro alcance. Por ahora. Pero estoy seguro que cuando matemos a Nayar volverá. Y la única forma de detenerla será asesinándola. Pero por ahora no es un enemigo al que debamos prestar atención. Ni a ella, ni a la Dama Roja, ni a los patéticos hijos de Timoteo. Las cosas estarán bien. Ya verás. Solo no te presiones por todo esto ni les temas. Preocuparse más de lo normal nula a la visión. Dale la respectiva importancia que merece. Solo céntrate en tus objetivos y ya no mires en tus enemigos. No por ahora. Volví a mirar por la ventana. La nieve en mayoría se había derretido ya. El sol se volvía a hacer más fuerte y cálido. Pero sabía que todo tardaría para volver a florecer. Haciendo caso a sus palabras, dejando de darle importancia a las cosas donde no las había, decidí centrarme en ella misma. La razón por quien estaba ahí. ¿Quieres comer? Por favor. Tomé su charola con comida y la acerqué a su cama. La atendí dándole su comida directamente en la boca utilizando los cubiertos. Ella disfrutaba cada bocado. La comida no era buena, pero era pasable. Algo mejor que las caducadas raciones con las que nos manteníamos vivos. Las cosas en Virginia parecían tranquilas. Al menos en la zona sur donde nosotros nos encontrábamos. Al norte, un gran ejército estaba listo para actuar. La ventaja era que muchos soldados estaban siendo enviados a los estados vecinos. No se imaginaban que yo iría en medio y me encontraría con una defensa sutilmente débil, aunque sabían que a esas alturas, los imperialistas serían imposibles de doblegar. George, Justas y todos los altos mandos de la organización esperaban mi avance. Yo quería dar un poco más de tiempo para que los federados avanzaran por ambos estados y así yo avanzar simultáneamente con ellos. Así, Nayar debería dividir sus fuerzas en tres. Estaba seguro que Catalina no atacaría porque regresaba hacia sus estados al noroeste del país para mantenerse a salvo junto a sus soldados. Y esperando que yo asesinase a Nayar para finalmente entrar en combate. Todo ya estaba bien planeado, y presentía que nada podía salir mal ya. Mi día lo pasé enteramente con Eri. Cuidándola y hablando con ella de algo ajeno a la guerra para mantenerla bien en ánimo y porque estando distraída, el dolor era menos fuerte. Aún así, debí suministrarle morfina porque era la única forma de eliminar su dolor por completo. Al menos dos veces lo hice. Aunque fue complicado y pesado cuidarla, adoré estar con ella en un ambiente tranquilo y seguro. Tenía mucho que no hablábamos por tanto tiempo. Sin embargo, continuaba haciéndome pensar que ella ya había llegado al límite, y que debía abandonar al ejército cuanto antes para estar a salvo. Era lo único que yo podía pedirle tras todo lo que hicimos mutuamente por nosotros. Cuando le inyectaba la droga, ella tendía a casi dormir. La segunda y última vez que lo hice, pasó casi una hora así. No pude evitar dormir al estar libre de su cuidado. Honestamente estaba muy exhausto tanto física como mentalmente. Dormí sentado en una silla y recargándome cabeza sobre su vientre. Siempre tengo una debilidad a descansar sobre el calor que el cuerpo de otras personas que me quieren da. Entre sueños, escuchaba la voz de Candela, hasta que llegó el momento de despertar por completo. Sin embargo, no quería interrumpir el momento que por tantos meses quería que ocurriera. Siendo sinceros, quería chismosear un poco en su conversación. Algo entretenido me hacía estar bien. Simplemente permanecí acostado en ella, Erie arrullaba mi cabeza usando su mano. No creo que lo que me haya pasado se le parezca un poco a lo tuyo, pero igual fue doloroso. Te lo aseguro. Ya lo creo. Al principio el dolor fue insoportable, pero se va tolerando conforme más convive con él. Después de aquella vez que te tiraron de la camioneta en movimiento, creo que aprendí a que nada es suficiente para detenerte. Ambas rieron. Después, lentamente se apagó su risa para volver a la seriedad en silencio. ¿Cómo te sientes tú respecto a todo esto? Debes sentirte muy presionada por tener también a todo el ejército sobre tu espalda. No puedo evitar sentir presión. Sí. Y la tengo. Pero lo que me ayuda es saber que Daniel y el general Bravo están ahí para apoyarnos a todos. Con la ayuda externa, las cosas no son tan difíciles. Y claro. También ayuda que para los imperialistas soy una persona más. Pero no puedo evitar sentirme preocupada a pesar de todo lo bueno. No sé si nos podría esperar a nosotros un destino igual al de él. Con la federación. Con el imperio. Con los divergentes. O siendo libres. ¿Un destino bueno o uno malo? Esa es una buena pregunta. No sé cuál será nuestro destino. Él quiere que todos nos vayamos. Pero no quiero dejarlo solo. ¿Ya te has encariñado? Candela pasó su mano sobre mi espalda. Es especial. Y honestamente. No creo que vaya a sobrevivir un día sin mí ahí. ¿Qué piensas tú respecto a esto? ¿Estás dispuesta a irte? Cuando sea conveniente. No quería decírselo directamente. Pero realmente esto me ha hecho dudar de si quiero continuar o no. Esta vez fue mi mano. Quizás no tendré suerte la próxima vez. Pero tengo mis dudas respecto a irme a continuar. Porque. Él estuvo ahí dos veces para salvarme. Casi muriendo en el intento. No lo abandonaría así de fácil. Es nuestra seguridad. A él no le molestaría que eligiésemos. Siempre nos ha dicho que podemos hacerlo. No debes quedarte y continuar arriesgándote solo por creer que es lo correcto intercambiar una vida por otra. Cabo no es solo una vida para mí. Es muchas cosas. No podría abandonarlo así de fácil. Además. ¿De qué me sirve irme si no hay nada donde iré? No tengo absolutamente nada en la federación. Mis compañeros y mis amigos están aquí. No los abandonaría otra vez. Después de la guerra tampoco sé qué hacer. No tengo un lugar a cual llamar hogar. Solo el espacio que tengo entre ustedes. Pero cuando se acabe la razón de estar juntos. Sé que todo terminará y de nuevo volveré a estar sola. Creo que le tienes miedo al futuro y a la soledad. No encuentras el valor para afrontar la vida con cambios tan repentinos. Mucho de ese valor y los pensamientos se fueron cuando fui arrestada por el ejército. Y cuando estuve prisionera con los imperialistas. En ambos. Fui incapaz de volver a pensar una solución a mi vida cuando ya todo estaba perdido. Pero aquí no es el caso. Piénsalo. Cuando la guerra se acabe, ya no habrá necesidad de continuar peleando. Ni de sufrir. No correrás el riesgo a morir de nuevo. Podrás hacer cuantas cosas quisiste hacer antes de ser esto. Y tendrás una vida tranquila y en paz. No puedo pensar con claridad. Toda mi vida soñé con cargar un arma y portar ese uniforme militar hasta el fin de mis días. Sin ningún otro sueño que ser algo más que eso. Jamás pensé un plan B porque nunca pensé que algo así podría ocurrir. Pero aún puedes pensar. Siempre surge algo nuevo cuando más lo quieres y más lo anhelas. Quizás tu destino no es siempre ser esto, sino algo mejor. Pero tú misma te limitas a pensar que no es así. Debes cambiar esos pensamientos. Estoy segura que puede pasar algo mejor. ¿Cómo estás tan convencida que sí? Tú y yo tenemos la misma situación. No tenemos nada fuera de este ejército, y no tenemos sueños tras esto. Porque los únicos que teníamos los vivimos, pero terminaron y terminarán como cualquier cosa. Pero estando aquí. Me di cuenta que mucho puede ser diferente. Antes pensaba que el imperio vencería y que era inútil pelear. Y ahora es diferente. Creí que no serviría de nada estando yo en un ejército. Solo sería una persona más. Pero ahora siento que valgo mucho. Y tengo una meta clara. Quiero vivir con lo que amo. Ese es mi sueño. Que la guerra termine, estar con la persona a quien quiero mi corazón entregar y olvidarme de todo. Para siempre no es malo si lo vives con quien amas. Eso es lo que yo quiero y deseo. Es una de las razones para pelear. Y por la que no voy a abandonar esto jamás. Creo que yo también tengo una razón por la que continuar aquí entonces. Tal vez podría hacer algo porque se puede escribir un futuro para mí. Con una persona. Pero no sé si Cabo podría aceptarlo o no. Así como él también tiene un interés por el cual pelea, y lo respetamos y apoyamos, él debe entender que también tenemos intereses. Y que también ocupamos ese apoyo mismo. ¿Qué cree que pasará una vez la guerra imperio estadounidense inicie? El día que la guerra se declare. Será el día en que el imperio tendrá escrita su fecha de muerte. Tenemos todo por ganar. Pero no puedo evitar sentir pena por él. Como lo ha dicho. Nosotros podemos elegir, podemos salvarnos. Pero él no. Y sé que cuando todo esto acabe. Jamás volveremos a verlo. A veces quisiera que los días durasen más. Solo para terminar de comprenderlo. Y de compartir el tiempo con él. A pesar de a veces llegar a irritarme con tantas órdenes estúpidas y esa terquedad, así como cuando está con Matías. Lo aprecio mucho por todo lo que hizo por mí. Jamás lo olvidaré. Eso suena a una despedida. Es mejor hacerlo pronto. Porque uno nunca sabe si mañana volverá. Y quizás. Solo por un segundo. Cuando yo piense. Que es momento de irme. Y dejar que él siga su vida. Y será cuando esté segura de que así será. Candela acarició mi espalda un momento más y después quitó su mano. Su plática no tardó mucho en acabar pues decidí que quería irme ya y por eso fingí despertar por fin. Hablé con ellas de que haríamos estando en la ciudad. Quería que Eric fuera dada de alta pronto y que ya no presentara complicaciones. Solo así podríamos irnos libremente. Los ejércitos federados avanzaban rápidamente y los imperialistas retrocedían más de lo que perdían. Hasta el último soldado volvía para defender al emperador. Tras ello, decidí irme a despejar en otra cosa. Ya era de noche y un ambiente muy tenue se presentaba no solo en el hospital, sino en toda la ciudad. El frío continuaba ahí, pero este se hacía presente más por el mismo aire que soplaba que por la temporada. El invierno tenía sus días contados. Entre todos los soldados que había no encontré casi nada diferente a lo cotidiano. Los imperialistas siempre rezagados por los civiles como por ellos mismos, hablando de sus riquezas y de que harían al terminar la guerra. Muchos de ellos ya se habían olvidado de Timoteo, de sus generales y de sus compañeros, ahora solo querían cumplir sus sueños. Estudiar. Ser ingenieros, arquitectos. De todo había. Los soldados federados se mantenían aún más tranquilos que todos. Sabían que podrían volver a salvo y vivir el mundo como hombres libres. Lo único que se continuaba interponiéndose era lo poco que quedaba del imperio. En la costa oeste y el centro del país, los imperialistas habían desistido ya de sus intentos por atacar a la federación usando los estados fronterizos como lanzalera. Timoteo Jr. y Donatello los llamaban a todos a defender al emperador. Tras recorrer la ciudad tranquila, con fogatas en las calles para alumbrar a los soldados, llegué a nuestro lugar de descanso. Un edificio con algunos pisos extras para los comandantes. Al abrir la puerta, Ankara y Marco hablaban de frente, se tomaban las manos y ella sonreía. Ambos voltearon cuando yo entré. Inmediatamente se soltaron y quitaron su alegría para dar un rostro serio y una pose firme. ¿Han encontrado algo significativo para compartir? Marco sonrió dándose cuenta que no estaba interesado en el formalismo en ese momento. Descansó en su posición, pero ella se mantuvo. No. La moral crece bien entre los soldados. Antonio ha divulgado perfectamente que la capitana Fugni está bien y que todos estamos listos y preparados para ir a pelear contra el imperio. De nuevo. Noticias buenas son noticias al final de todo. Giselle. Ven. Hablemos a solas. Pasé de largo tras terminar esa breve conversación y ella me siguió. Llegamos a mi oficina. Un lugar donde planeaba con mapas y objetos el avance de mis tropas y me mantenía al tanto de los movimientos aliados. General. He estado recibiendo datos continuos de los espías que Justus ha enviado hacia el norte para encontrar a Timoteo Jr. Algo está tramando ese maldito. Y pronto sabrán que es. Sin embargo. Por lo visto. Aún no tiene mucho interés en querer avanzar con sus tropas a pelear. Todo parece indicar que él defenderá a su padre también. Junto a su hermano. Pero debemos esperar solo un poco más hasta tener un lugar preciso para localizarlo y saber que estará. Últimamente ha estado con su hermano. Así que si encontramos a los dos en una posición cómoda para asesinarlos. Será la oportunidad perfecta. ¿Han avanzado con algo respecto a tu plan? Se mantiene, pero lo hemos hecho más práctico y cubierto minuciosamente algún fallo o descuido, varios planes de repuesto. Hemos tenido mucho tiempo disponible para mejorarlo. Antonio está al tanto. Excelente. Tengo decidido cuándo será, en cuanto asesinemos a Nayar y tomemos la capital. Tres golpes devastadores para el imperio los dejarán al borde del exterminio. Solo Catalina quedará pero ella será problema aparte. Por el momento no lo es. ¿De acuerdo? Sí, general. Miré al mapa y contemplé las técnicas. Aún tienes algunas secuelas de la pelea contra Mateus, ¿verdad? Casi te vi morir. Junto con Artemisa. Creí que de alguna u otra forma habían entendido que hacer cosas así solos es una locura. Sobre todo dos personas tan experimentadas como ustedes. La presión y las ansias hacen hacer cosas que te nublan. En ese momento no pensaba con claridad. Pido perdón por eso pero... No es momento para detenernos. No tenemos tiempo. Sé que no tenemos tiempo. Pero es mejorar perderlo planeando todo bien a perder tiempo actuando mal y después perder más remendando los errores. Entenderás que a este punto ya no podemos cometerlos. Lo sé. Considero que ya es momento de parar un poco el constante reclutamiento de imperialistas a nuestra causa. Aquí los traidores abundan como plagas. Así que mantente al tanto de todo, Ankara asintió. ¿Cómo estás? Preocupada. Como todos. Y ansiosa por saber qué pasará. El tiempo que no pasas disciplinando a tus soldados lo pasas quitándote presión con él. Espero no sea una distracción para tus tareas. Si quieres regañar a alguien por distraerse, tú mírate a un espejo y haz que tu reflejo te regañe. Rey. Con un cargo tan superior al mío y sin que nadie me corrija, sí que ocupo uno. ¿Cómo está Artemisa? Bien. Está pasando lo mejor de lo que esperaba. Pero aún debemos esperar a que esté recuperada lo suficiente para poder irnos. Además, tiene muchos cuidados por los cuales preocuparse. Sé que puede superarlos. Solo esperaré a que ella esté mejor y nos vamos. Sí. Noté que no quería terminar la plática y que a raíz de Eri, quería comentarme algo. ¿Qué pasa? Ankara suspiró en silencio. Hay algo que quiero comentar. Respecto a mí. Te escucho. Lo que pasó con Artemisa, contigo y conmigo en Minfis me ha hecho pensar en algo. Y quiero dejarlo claro ahora mismo. Para que no haya malinterpretaciones. Asentí. Dices que una vez muerto Nayar, tomada la capital, se declara la guerra al imperio, y con ello, llegará el plan para asesinar a Timoteo Jr. Así que. Quiero decirte que yo ya he encontrado algo que por mucho tiempo me hizo falta. Una razón para querer sobrevivir. No he notado lo que recibí. Hasta que estuve por perderlo. Recibí un amor que jamás había tenido. Calidez. Una felicidad que no había vuelto a tener desde que tuve lo primero que quise en vida. Algo más grande que eso. Un futuro. Y las ganas de una vida llena de sueños. Si lo recuerdas. Yo huí de mi hogar a los 15 años. En esa casa, y en esas calles en las que viví. No encontré nada de eso. Solo dolor. Solo recuerdos que quiero olvidar. Traumas por los golpes. Los intentos de abuso. Las palabras hirientes. El rechazo de la gente, y lo incomprendida que me sentía. Aquí no es muy diferente. Todos quieren atacarte, y nunca estás a salvo. Pero. Tengo lo que no tuve cuando era niña. A todos ustedes. Eso me hace valorar más mi vida. Ankara me mostró un anillo de compromiso puesto en su dedo anular. La miré atento a todo, sin hacer expresión. Quiero vivir lo que Ennis y yo nos hemos prometido. No quiero que sean solo palabras esperanzadoras. Ya estoy al tanto de lo que se viene una vez esta nueva guerra comience. Y de qué pasará cuando asesinemos a Timoteo Jr. No lo hago por cobardía. Sino porque creo que ya he hecho demasiado. Y porque quiero dejar todo cuanto antes. Así que. Una vez muerto él. Ambos. Volveremos. Asentí solo una vez. Comprendo tu decisión. Y acepto que quieras hacer lo que desees. Eres libre de elegir. Si quieres irte después de asesinarlo. O incluso si quisieras hacerlo antes. Hoy mismo. No los detendré. Es un privilegio haberlos conocido. Y no sé si es tiempo para pensar en despedidas. Pero. Les deseo lo mejor a ambos. Mucha paz. Salud. Y larga vida. Ankara agradeció haciéndome un gesto con su cabeza. Aún así, estamos listos para pelear contigo y para ti todavía. Seguimos estando conscientes que nuestro futuro depende de nuestro esfuerzo. Y que para lograrlo, la guerra debe terminar. Asentí. Así es. Las cosas pintan por buen rumbo. Sé que todo estará bien. Pero aún así. Debemos pelear con todo lo que tenemos. Lo sé. Bien. Pues era todo lo que quería tratar. ¿Tienes algo más? No. Solo eso. Bien. Pues retírate. Dio un paso firme y después giro sobre sí. Finalmente salió de la oficina. Quedé solo acompañado de una luz blanca sobre mí, que iluminaba la oficina. Me senté en la silla y continué trabajando en nuevas estrategias, calculando cuidadosamente a dónde ir y cómo hacerlo. Sin embargo, terminé demasiado tarde. Había escuchado los pasos de Matías, Candela, Andrómeda y demás dirigiéndose a sus habitaciones. Nadie me había interrumpido porque sabían que no debían hacerlo. Las cosas estaban más complicadas que nunca. Y cada vez me sentía más angustiado y desesperado. Llegaba al exceso de molestarme con mucha facilidad, llegando a querer golpear todo. Solo fumar lo poco de droga que me quedaba lograba tranquilizarme, más aumentaba mi sed de ira. Para relajarme de todo, miré por la ventana a la ciudad. Al igual que la mitad sur de Estados Unidos, se encontraba destruida por culpa de los imperialistas llegados ahí a través de aquella invasión a Texas. Sin embargo, los civiles estaban despreocupados y felices de saber que pronto se levantarían en armas y conseguirían su libertad. Mientras fumaba un poco, volví a pensar el Perla. Era cotidiano que su recuerdo pasase por mi mente. Era algo totalmente indescriptible la sensación de estar ya cerca de ella para siempre. Volver y entregarle todo lo que me hacía existir. Y lo era aún más sabiendo que ya no estaría tan lejos de ella tras esta batalla. Pensaba que sería de nosotros. ¿A dónde podríamos ir cuando la guerra acabase y ya no hubiese necesidad de alejarnos? Cualquier lugar a su lado era increíble. Pero quería un lugar alejado de todo. Quizás el campo sería lo indicado. Un lugar para ser libres, lejos de todo y todos. Siendo solo dos y una eternidad para amarnos. Deseaba poder volver con ella cuanto antes. Y al igual que siempre, ella me inspiraba a pelear por ambos. Solo así podríamos estar juntos como tanto deseábamos. Suspiré y sonreí recordándola. Imaginando cómo quería verla cuando nos viéramos de nuevo. Mi corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en ella. Y por otro lado, también pensé en Chloe. Mi Chloe. Cada día más cerca de salvarla a ella. Cada día siento que estoy más cerca. Cada día sé que ella sabe que estoy por llegar. Y cada día imagino cómo será nuestro reencuentro. Sé que ella continúa con bien. Ella continúa esperándome. No he perdido la esperanza. Y nunca la perderé. Así como ella nunca perdió su fe en mí. Sé que una vez la salve lo tendré todo, absolutamente todo para vivir a salvo. Para ser feliz el resto de mi vida. Solo quisiera verla una vez más cuanto antes. Decirle cuánto la extrañé, cuánto la ocupé. Pero que a pesar de todo. Ya estábamos juntos de nuevo. Y esta vez sería así por siempre. Algunas lágrimas salieron por la felicidad, pero me contuve. A pesar del continuo enfrentamiento contra soldados imperialistas con mujeres rubias, Chloe nunca estaba. Era más que claro que ella se rehusó a unírseles. Y era prisionera del imperio. Me sentía desesperado. Y solo con esa sanción podía actuar para destruir a todo lo que se interpusiera entre ella y yo. En ese momento me preguntaba si era necesario continuar sirviendo a la Federación. Pero el hecho de saber que viviría en sus tierras me hacía entender que debía continuar haciéndolo, pues solo así podría ganarme un perdón que sabía no pasaría. Pero como alguna vez lo escuché. De nada servía soñar si olvidaba vivir. Por ello, decidí dormir y esperar el día siguiente a ver qué pasaba. Si había alguna novedad importante o no. Tras despertar antes del sol ponerse, terminé cosas pendientes en mis mapas y después procedí con mi higiene. La ciudad ya estaba en marcha desde antes de yo despertar, pero fui el primero de todos en hacerlo. Siempre era el último y el primero. Mi responsabilidad o quizás solo algo que pasaba en mí. Nunca nadie me enseñó cómo ser un general. Solo hacía lo que creía correcto para todos ellos. Mi primera acción fue preguntar a los comandantes divergentes si había novedad de algo, pero nada. Continuaban esperándome, y todos aguardarían ahí hasta que yo llegase al Capitolio. Nuevamente, me mantuve al tanto de todos los avances de mis tropas en Carolina del Norte y Virginia Occidental. Esperando a cada minuto que las cosas estuviesen bien, tal y como lo habían estado desde hacía tiempo. Los soldados divergentes se preparaban cada vez más para la guerra. Veía venir camiones grandes llenos de armamento de todo tipo, no solo armas, sino también bombas y misiles. Ya podía entrever lo grandiosa y brutal que sería cada batalla. Me pasé el día junto con algunos generales con una experiencia estratégica mayor a la mía, recibiendo las indicaciones de a dónde ir una vez conquistásemos Washington y qué hacer para después. Así fue otro día más. Siendo casi lo mismo a excepción de nuevos temas y situaciones, sentimientos y pensamientos que en mí venían. Tras interminables horas encerrado en habitaciones poco espaciosas, decidí tomar un descanso, queriendo aire fresco. Afuera se mantenía una temperatura baja, los últimos rastros de nieve se elevaban en el aire y creaban una ventisca que no era exagerada. Simplemente los copos viajaban de un lado a otro libremente. Solo un muy lindo paisaje frío y una noche extraña. Continuaba sintiendo un espíritu de felicidad por esas fechas. Las épocas de frío siempre me daban un pensamiento de felicidad, por saber que era cuando más cerca a mi familia y amigos me sentía. Pero aunque bien tenía muchos conmigo, sentía que la parte más grande de mi felicidad estaba lejos de mí. El frío aumentaba con cada metro que me alejaba de mi novia. Pero por otra parte, el calor de pensar que estaba a nada de terminar la guerra y encontrar a Chloe lo contrarrestaba. Podía ver el aliento de mi boca salir. Mis manos dentro de los bolsillos de mi abrigo y con guantes para no entumecerlas. Aunque el frío continuaba siendo demasiado fuerte para mí, ya era imposible hacerme temblar o castanear. Caminaba lentamente sobre las oscuras calles donde la luz no alcanzaba a cubrir, y donde todos los habitantes dormían cálidamente en sus casas. Jamás había envidiado tanto a alguien por hacerlo. Entre algunos callejones, encontré a una persona sentada frente a una débil fogata en el suelo. Acobijada muy bien y con un rostro somnoliento. En soledad. Era candela. Me acerqué lentamente. Sentí calidez por verle así, pero a su vez, un sentimiento vacío. Aunque fuese normal, no soportaba que otros viviesen el mismo sentimiento o situación aislacionista o de soledad que yo por mucho vivía. Hola. Candela lentamente subió la mirada, pero su rostro de sueño no cambió. Dándote un descanso de Matías, Candela miró hacia abajo, hacia la fogata. No en realidad. Él está con Artemisa. Su voz lucía apagada. ¿Solo querías aire fresco? Desde Matamoros, he estado viviendo con aire fresco. Pero. A veces tiendo a tener comportamientos como estos. La soledad me ayuda a sacarme todo de vez en cuando. Con lágrimas. Con silencio. Y recordando mis errores. Así ocurre cuando siento no poder más. Me ayuda a sacarme lo que siento. Entendí de inmediato su sentir. Cotidiano en mí. A veces la soledad es la mejor amiga. Porque te hace encontrarte a ti mismo. O saber que sigues siendo tú. Yo. Tal vez deberías comenzar a pensar qué hacer para después de la guerra. Digo. Quizás ya es momento de planear los sueños. Y pensar qué querrías hacer. Yo tengo decidido que pelearé a tu lado hasta que la guerra termine. Porque no quiero que haya nada que pueda entorpecer mis planes para después. La cuestión es que aún no tengo plan para seguir. Solo el que la vida me dé. Encontrarás algo. Cuando yo no tenía nada por lo cual seguir. Encontré mi razón. Y continúo peleando por mis sueños. Quizás las cosas son diferentes contigo. Primero viene la lucha, después la calma. Siendo honesta no sé si eso pueda pasar. Pero hay algo en mí que sabe que puede ser así. Creo que a pesar de todo lo que he hecho respecto a afrontar a mis enemigos y la vida. Me hace falta valor para afrontar mis emociones. ¿Qué pasa entonces? ¿Tienes algo que no puede salir? Candela usó la manga de su abrigo para rascar su nariz. Esperó unos segundos para hablar sin quitar su vista de esa fogata. Desde tu corta vida. ¿Consideraste alguna vez que tu primer amor sería el único en la vida? Rasqué un poco mi cabeza antes de responder. Pues. ¿Único en qué forma? Digo. Creo que. El primer amor es único porque es aquel que te marca. Es el primero. De alguna forma aprenderás mucho de él. Y lo recordarás por el resto de tu vida. Pero si hablas de que el primer amor sería el único en toda tu vida, con el que estarás para siempre. Pues. Es difícil. Más no imposible. En mi caso. Mi primer amor es ambos. Es decir. Mira. Yo me enamoré antes. Relaciones como cualquier otra persona. Algunas que no funcionaron, otras que lo prometían pero solo fueron fracasos. Pero me di cuenta que en realidad el primer amor no es la primer pareja que tienes. Sino aquel que te hace soñar en verdad. ¿Es eso lo que te causa estas emociones? ¿El amor? Candela sintió. La primera vez que sentí algo así sabía que quería vivirlo. Me esforzaba. Pero jamás encontré valor para confesar mis sentimientos. Y hasta ahora soy incapaz de hacerlo. Me atormenta el miedo de pensar que un día, esa persona o yo podremos morir. Y yo nunca habré dicho nada al respecto de lo que siento. Mi miedo a la muerte no lo es así porque tema morir. Sino que temo nunca haber dicho la verdad. A veces quisiera ser perfecta. Dejé esperar unos cuantos segundos para hablar. El amor. Sí. Capaz de curar como de herir. Yo tuve una situación ligeramente parecida. Estuve enamorado mucho. Pero jamás tuve el valor de confesarle mis sentimientos porque tenía miedo al rechazo. Después la guerra ocurrió y es muy probable que esa persona esté muerta. Es algo que debía aceptar. Pero como tú lo has dicho. Lo tuyo representa la primera vez que amaste con alma y corazón. Lo mío fue solo un enamoramiento adolescente más. Aún así. No es que sea la persona indicada para dar consejos de amor porque tú eres mayor. En realidad solo he tenido dos novios en toda mi vida. Y como te dije. Solo fracasos. Supongo tú sabes bien sobre esto. Pues podría decir que sí. Realmente me consideraba alguien ordinario. Alguna cualidad que me hiciese destacar de entre los demás. Pero también había otros que destacaban por sobre mí. La última relación que tuve me dejó un problema de autoestima que. Continúo teniendo. Ahora está guardado porque a quien le interesa como besas estando en guerra. Pero cuando lo recuerdo y cobro conciencia de que sigue ahí. No puedo evitar ese dolor. Pero oye. Lo que aprendí a raíz de esa pérdida amorosa. Y lo que he aprendido desde que he perdido a mis seres amados. Es que lo único que pierdo al ellos irse. Lo que en verdad duele. Es nunca haberles dicho lo mucho que los amabas. Digo. He aprendido que la muerte es una sucesión natural que nada en el mundo puede evitar. Pero si puedes evitar morir en vida cuando ellos se han ido sabiendo lo que tú sentías por ellos. Créeme que hoy daría todo por poderle decir a mi madre, a mi padre, a mi hermano. A Chloe. Lo mucho que los amé. Sé que nada en el mundo puede hacerles saber eso ahora que no están. Y me arrepiento. Valor nunca me ha faltado porque también he aprendido que sin él, nada sería posible. Pero vale la pena todo al final. Mi padre. Él. Él nunca estuvo muy de acuerdo conmigo cuando me enlisté al ejército. Y lo estuvo menos cuando decidí abandonar mis sueños para estar ahí. Mi relación con mi madre nunca fue muy estrecha. Ella era una mujer. Complicada en sentimientos. En los peores días que tuvimos, nunca desaprovechó la oportunidad de decirme lo poco deseada que fui. Es por eso que decidí dejar atrás ese amor que les tenía a ellos cuando me di cuenta que lo ocupaba para mí. Pero era inevitable no sentirme sola y débil. Desprotegida. Y nunca más fui capaz de volver a encontrar esa calidez de sentirme amada y de amar. Hasta que esa persona apareció en mi vida. Cada día que ha pasado he deseado entregarle el corazón, junto con todo mi amor. Pero siento que estoy muy lejos de todo. Que lo estamos. Quizás debería aprender a soltar aquello que amo para encontrar algo que puedo amar aún más. Quizás así podré encontrar mi futuro. Tomes la decisión que tomes y yo siempre voy a apoyarte en todo. Tal cual tú lo has hecho conmigo. Y porque no existe persona en mi ejército a la que yo no quiero ver con sueños siendo cumplidos, y un futuro esperanzador con la felicidad y libertad por la que tanto se pelea aquí. Candela me miró pero no dijo ni hizo nada. Después volvió una vez más a la fogata. Permanecimos en silencio por un rato más. La acompañé mirando el fuego que me hacía olvidar el frío gracias a la calidez. Una calidez demasiado tierna. Deseaba que ese fuego fuese eterno. Rompí el silencio agachándome y tomando con mi mano una débil nieve que se derretía con rapidez con el calor de mi cuerpo. La nieve se está yendo. Y cada vez que más se derrite. Siento que mis sentimientos se apagan. La dejé caer. Candela me miró. Lentamente se puso de pie sin soltar sus abrigos. Estuvimos frente a frente, con el resplandor del fuego iluminando nuestros rostros. ¡Qué valiente te has vuelto tras todo este tiempo, Danny! No he olvidado la primera vez que te vi en Tijuana. Nunca imaginé que ese niño parado ahí se convertiría en esto. Y mucho menos que yo lo seguiría. Te he visto reír, te he visto llorar, te he visto molesto, feliz, triste, desahuciado. Y no tengo palabras para describirte lo que siento al saber que ha sido así. Sí, eres demasiado especial para mí. No sólo como un general. Sino como una persona a la que aprecio por todo. Tú mereces algo más que esto. Verte luchar por todo genera la inspiración que los demás toman para pelear por algo. ¡Eres increíble! Miré sus ojos. Su rostro continuaba siendo somnoliento, pero esta vez, un sentimiento de felicidad que generaba dolor emitía sus palabras. No pude decir nada creyendo que ella podría llorar o liberarse mirándonos mutuamente. Cuando tuve intención de responder, Aguanieve cayó en mi abrigo desde la ventana de una casa. Ambos miramos la mancha que era absorbida rápidamente por la piel. Después miramos arriba. Tal vez deberíamos movernos de aquí. Candela continuó mirando arriba, pero yo bajé mi vista de nuevo a ella. Cuando hizo lo mismo, asentí. Apagamos la fogata utilizando la misma nieve. Sólo pateamos la madera hacia ella y procedimos a caminar sobre las heladas aceras y la oscuridad. Me gustan los vegetales, pero detesto muchos de ellos. Me encanta el tenis. Pasaba horas jugando ajedrez y gamas inglesas. Quizás de ahí nació mi habilidad para con las estrategias. La miré. No sabía cómo responder a un tema tan diferente al que habíamos tratado sólo unos minutos antes. Candela también puso su vista en mí. Ya puedo recordar qué es lo que me gustaba. Tú dijiste que todo regresaba tarde o temprano. Y supongo que está pasando así. Aunque realmente no sé si eso sigue siendo algo importante para estos momentos. O si alguna vez lo fue en mi vida. Como sea. Es bueno recordarlo. Me hace saber que a pesar de todo lo visto en esta guerra, continuo siendo yo. Me hace feliz saber que es así. De algún modo o un otro sé que puedo hacer y saber algo diferente a todo esto. Estuve pocos segundos en silencio. Sí. Creo que todos podemos ir y saber lo que fuimos y queríamos antes de convertirnos en esto. ¿Cómo es que terminaste llamando la atención del general Bravo? Cuando yo llegué a la ciudad, y planeamos el ataque a Matamoros, él ya te tenía consideración. Fue él el general que me recibió en su ejército cuando me enlisté en la federación. Fue él quien me envió a entrenar soldados cuando notó mi desempeño en las batallas que participé. Hoy me pregunto más que nunca, ¿qué habría sido de mí si continuase peleando ahí afuera? Quizás habría muerto contra Estados Unidos o contra el ejército mexicano. Quizás. Sería prisionera del imperio. Como estoy segura que muchos de mis jefes lo son. Aún así, nunca presto atención al hubiera. Es inútil imaginar algo que jamás pasaría. Mi momento es aquí, contigo. Con Matías, Andrómeda. Y todos. A veces siento que pierdo un poco el rumbo. Las razón de continuar peleando cuando. Algo está atorado en mí. Quizás pelear me da el valor para algún día liberarlo. O quizás eso es precisamente continuar en guerra. Creo que a veces le damos más importancia a nuestros pensamientos de lo que es necesario. Es decir, sí, es bueno e importante pensar en nosotros mismos. Pero ante todo. Pensar en lo que somos. No en lo que sentimos ser. Me di cuenta de eso cuando. Cuando entendí que el futuro es inevitable para todos. Cuando me vi obligado a ser esto. Cuando comencé a escribir cartas que jamás fueron enviadas. Somos soldados. Pero ante todo. Somos humanos. Y eso es lo que nos hace continuar pensando en los demás. Soñamos en quien quisiéramos ser, pero olvidamos vivir como lo que somos. A veces no puedo evitar maldecir a la vida por esto. Pero nada cambiará. ¿Por qué? Ya nada puede hacer que todo vuelva a hacer como lo era antes. Y también me cuestiono. Si cuando mi vida llegue a su fin. La habré disfrutado, habré agradecido por todo. O simplemente. Recibiré a la muerte con gusto. Miré un árbol que dejaba caer nieve. Estábamos llegando a él. Un frío crudo me recorrió a pesar de todos mis abrigos. La temperatura no había bajado. Pero cuando lo vi. Sentí que cada bola de nieve caída al suelo, me apagaba. Me mantuve en silencio y lentamente me detuve. Candela pasó de largo solo un par de pasos. Al voltear, notó como sobreponía mi ropa en mí. ¿Sabes? La primera vez que yo tuve felicidad en este nuevo mundo lleno de guerra, traición, zombies y desesperanza. Fue cuando supe que yo quería estar con Chloe. A donde ella fuera, yo iría. Sin importar que hubiese a donde nos llevara. Esa era la oración que siempre me acompañó. La que me motivó a entender una cosa. Que aunque había perdido a mi familia. Había encontrado una igual de hermosa. El frío de esa ciudad, no era como este. Y no digo porque aquí está nevando y allá no. Sino que. Siento que. La razón de haber estado con ella. Con quien sin saberlo se convertiría en la persona a la que quiero como a nada en el mundo. Estaba ahí. Conmigo. Acompañándome. Y ahora que no está. Como no lo estuvo al principio. Me siento mucho más frío que antes. ¿Por qué no está? Candela caminó frente a mí, ambos parándonos debajo de él. Yo también siento el frío de no tener lo que amo. Siento la angustia de no poder hacer nada por cambiarlo. Y es algo insoportable. Tú y yo no somos tan diferentes si lo ves desde un punto de vista diferente al que estamos acostumbrados a vernos mutuamente. Es inútil continuar negándolo. El frío hiela al corazón. Y apaga el alma. Otra vez cayó nieve en medio de ambos. Candela logró agarrar un poco de ella. Para darse cuenta, que ésta se derretía casi de inmediato. Es agua nieve más que nada. Pero. Podrías imaginar que son solo pétalos cayendo en mitad de una eterna primavera. Y el calor de una persona especial, ¿no? Sí. Me mantuve por un segundo solo con las palabras. Resistiendo aún el frío que me atacaba y envolvía. Imaginar la primavera era sencillo, pero sentir su calidez me hacía pensar que para lograrlo, ocupaba de ella. La atracción que aquella sensación debajo del sol nos hacía sentir, nos orilló a un abrazo. Un calor dulce que se desprendía de su cuerpo, algo que solo con las personas que amaban como a nada en el mundo podía sentir. Candela, siendo solo un par de centímetros más alta que yo, lograba rodear por completo mi cuerpo, haciendo que me sintiera seguro por tratarse de ella misma. Una prisión que me pedía juntarme así hasta que la nieve se derritiese. Con nuestras cabezas descansando sobre nuestros hombros, y nuestras manos entrelazadas encontraba por fin una razón nueva y diferente para continuar esa eterna lucha en mi interior entre perderme a mí mismo y perder lo que fui. La cálida sensación de ese último abrazo en el tren de Washington, y el dulce calor de los labios y brazos de Perla en el bosque de California también me envolvían a diario. Y quería una eternidad para disfrutar lo que la vida había puesto en mi camino. Para disfrutar aquello que ha estado ahí para acobijarme. Juntos compartimos la misma cama de descanso en una casa alejada de todos, aun con nuestros brazos envolviéndonos en calor y palabras que buscaban darnos alegría perdida en esa noche. Acobijados mutuamente con una cobija áspera y solo una tenue luz lunar que se filtraba por una ventana frente a ambos. Ella nos veía acostados, ella sabía mejor que nadie que hacía yo cuando no dormía, cuando escribía a Chloe, cuando me lamentaba. Pero esa noche, después de tiempo sin Perla, ella me veía descansándome cabeza en el tierno y cálido pecho de Candela. Y esa noche, por primera vez estando lejos de Gorlán, me veía siendo un simple hombre más, que buscaba la calidez en una tierra helada como el largo camino que debía atravesar para llegar ahí. No sé cuándo ni cómo. Pero ambos terminamos dormidos. Y al despertar, tan pronto me separé de ella y de su cuerpo, el frío volvió a mí. Como si hubiese estado en espera toda la noche para regresar. Como si él ahora fuera el nuevo dueño de mi interior. Me encontré con Matías en las calles, mirando a los soldados e inspeccionando que todo estuviese bien. A pesar de ser siempre poco serio, se había vuelto ciertamente estricto. Él, al igual que todos, comprendía que a estas alturas de la guerra ya no se podían tolerar conductas como las suyas. Se debía mantener la mente centrada en los combates y en la victoria, y lo estaba haciendo muy bien. Me mantuve apartado unos cuantos metros, mirando a mis tropas también. Con un tono de voz ciertamente alto, me habló para hacerse escuchar. Espero no volverme como Candela cuando la guerra termine. No es mi estilo ser así. Di una risita. Solo no olvides sonreír. ¿Cómo te sientes? Bien. Como todos. Preocupado. Pero sé que contigo al mando, las cosas estarán bien. Digo, desde que he venido aquí todo ha mejorado en cuanto a novedades y resultados. Así que no me preocupo más que por lo que yo deba hacer y sufrir. Asentí. Oye. ¿Y qué has pensado sobre tu vida para cuando la nueva guerra empiece? Pues no he pensado absolutamente nada porque no sé qué hacer. Tengo una idea descabellada, ¿sabes? Volver a la Federación y esta vez escapar de nuevo a Argentina. Pero es solo basura. No servirá de nada. Me regresarían al ejército tan pronto me vieran. Además. Debería esperar mucho más tiempo para al fin hacer lo que quiero. Así que. Voy a estar contigo hasta que la guerra se acabe. Y después. Tomaré mi propio camino. Claro. Cuando tú ya no pelees más. Ahí será cuando yo me vaya. Así que si buscas correrme o inventar alguna excusa para irme antes, lo siento amigo. Pero no tengo intenciones de abandonarte. No es eso. Es solo que. Esa guerra ya no les incumbe. Soy yo quien debe cargar el peso de pelear contra ellos y después afrontar los riesgos que esta supuesta traición conllevará. Ustedes no merecen lo que yo. Claro que sí. Porque hemos aceptado venir todos y seguirte sin importarnos los peligros. Amigo, no eres el único soldado del ejército que corre riesgos, todos lo hacemos. Y cuando hablas de esto, me hace pensar que quieres que nos vayamos por algún problema personal o algo referente a no querernos cerca de ti. Los quiero lejos de mí antes que muertos. Ahora solo nos persiguen imperialistas. Pronto, serán ellos y los federados. Y los opositores divergentes. Por eso quisiera que ustedes en verdad reconsideren irse de aquí una vez tomemos la capital. Ya no quiero ver a más camaradas y amigos muertos en guerras que no son suyas. ¿Guerras que no son nuestras? Esta maldita guerra claro que es nuestra. Quizás no estemos en el bando correcto, pero claro que lo es. El imperio buscaba la esclavitud de todo el continente. De alguna u otra forma, contra ellos sí debíamos pelear por nuestra libertad. Pero. Claro. Estando con la federación solo peleamos por los intereses de Alecto. Aquí en verdad peleamos por un pueblo. Lástima que no es el nuestro. Pero de alguna forma. Peleamos por nuestros países y su. Libertad. Dio una risa de burla. Es una pena que casi todo el continente esté en manos de la federación. Pero no es del todo malo. Lo emito. Aún así. Con imperio, federación o divergentes estamos muy lejos de la verdadera libertad. Solo mírate. El mejor soldado de todos tendrá que vivir oculto de todo para estar a salvo. ¿Qué nos espera los demás? Solo miserias. Y las obras de Alecto. Yo. Debo decir que nunca había escuchado una razón como la tuya. Pero. Es que yo no soporto la idea de que pase algo así. Por favor Dani. Mírame a mí. Preferiría morir en esta guerra que vivir como siervo de la federación. ¿Olvidas mi historia? Ellos me quitaron todo lo que tenía. Si no muero aquí, contigo, a quien en verdad estoy gustoso de servir, Alecto me enviará a morir a otro lugar cualquiera o me ejecutaría por desertar. Estoy a punto de ir a pelear para conquistar la capital del país más importante de la historia. Pasaré de ser el mayor del ejército que ha humillado al imperio a ser un simple mayor más peleando contra soldados convencionales en un ejército patético como el federado. Claro que no lo haré. Es mi decisión. Y tú has dicho que somos libres de elegir qué hacer con nuestras vidas estando contigo. Solo volverá y cuando ya sea un soldado obligado. Pasó la época cuando los ocupaba por supervivencia. Y si no hubiese sido así, me habría asesinado por no pelear por él. Maldito idiota. Me pregunto cómo es que mis padres lo veían como un héroe. Es solo un estúpido más. Un anciano con suerte. No contradije nada porque en verdad compartía con él muchos de sus pensamientos. Cada palabra que dijo no era solo su opinión, sino la realidad. Algo que había aprendido desde que fui exiliado por Alecto y traicionado por Timoteo fue que en la guerra no existen bandos buenos ni malos. Solo existen bandos. El bien y el mal son solo puntos de vista. El fin justifica los medios, pero hay cosas que no pueden ser justificadas. Como los crímenes que ambos cometieron. Incluso sabía que todos estaban de acuerdo que ni yo estaba libre de pecado. Porque también peleaba por un interés. Pero este era solo mío, porque quería ser yo quien lo completara. Los dejaba a ellos porque al menos merecían la gloria que esta victoria significaba. Siempre serían recordados. Es lo menos que merecían. Permanecimos mirando a los soldados mientras el silencio y la fría brisa nos acompañaban. Con los minutos unas charlas momentáneas ocurrían, tratando temas relacionados al ejército y a los soldados. También me dijo que había ido a visitar a Artemisa. Cada vez los veía más juntos a ellos dos. Al menos ambos tenían una forma diferente de pasar el tiempo, y claro que seguía sin olvidar que ellos tenían la orden de recordar lo visto en el libro de los nativos referente a oráculos y profetas. Si recordaba todo a la perfección, aún quedaban tres profetas a los que podía recurrir. Pero los oráculos los sentía ya solo como un simple mito. O algo sencillamente imposible de encontrar ya. Continué pensando en mis estrategias para marchar hacia el norte. Había recibido informes acerca de la movilización de los imperialistas en el estado. Por lo visto, Nayar había decidido pelear a muerte por Virginia y no por la capital. Eso significaba que si lo derrotaba, entraría a Washington D.C. sin ningún problema. Aunque me preguntaba la razón de por qué haría eso. La única respuesta que encontré fue que esa zona quedaría al mando de un nuevo general, tal vez Catalina o alguno de los hijos de Timoteo. Como fuese. Si vencía a Nayar en Virginia, todo al fin estaría cerca de acabar. Con más problemas, nuevas motivaciones llegaban para solucionarlos. En ese momento del día me encontraba en la oficina, con mapas en los escritorios y una vista detallada del estado con cada división imperialista a la que me enfrentaría. Andrómeda me acompañaba. Se había interesado considerablemente en el tema de estrategias desde que había venido a mi ejército. Conmigo, aprendía más. No porque yo fuese un experto, sino porque mi lentitud le hacía más fácil entender cómo planear. Me comenzaba a costar encontrar nuevas estrategias. Cada batalla cambiaba de estilo, así, los imperialistas jamás sabrían cómo los combatiría o atacaría, y así, habría ventaja de nuestro lado. Alguna vez escuché que pelear contra el mismo enemigo de la misma forma solo hace que tu rival aprenda todo de ti. Andrómeda entendió bien mi forma de actuar. Entonces, dudo que los imperialistas piensen que Virginia nos interesa. Prácticamente no hay federación aquí, solo al este y al oeste. Hay una probabilidad que se descuenten algunos soldados de Nayar para ir a reforzar a sus camaradas. Pero a estas alturas creo ya saben que yo puedo ir. Es algo lógico. Enviar al general más importante a tomar el lugar más importante del país. A estas alturas, no podemos hacer ya nada para doblegar al imperio. No podemos competir contra soldados que están dispuestos a morir como sea con tal de defender a su señor. De todas formas, pelearemos como siempre. Ni un paso atrás. Dejé el lápiz en la mesa y me senté en la silla frente a ella. Andrómeda continuó contemplando el mapa. No encuentro fallos en la estrategia. Porque realmente no tiene lógica. Ese es el punto. Nada debe ser entendido por ellos. Desvié mi vista hacia el techo cuando me recosté en el respaldo de la silla. General. ¿Cuánto falta para que acabe la guerra? Dejé esperar no menos de un minuto para responder. Quisiera saber lo mismo. Solo sé que cuando Estados Unidos se la declare al imperio, todo estará cerca de llegar a su fin. Pero aún así. Algo me dice que aún habrá guerra por unos cuantos años más. Claro que eso ya no nos corresponderá a nosotros. Sino a ellos mismos. Y hablo de ambos bandos. A estas alturas ya ha hecho todo por los divergentes. Usted quería volver a la federación porque solo con los soldados y las armas de electo podía encontrar a Chloe. Pero ahora. Solo con un rifle, una pistola, una capa y un puñado de hombres está más cerca de hacer lo que antes. Puede trabajar con poco para lograr cosas extraordinarias. ¿Sigue pensando volver a la federación? Definitivamente ya no. Siempre tuve razón al saber que mis sentimientos formando parte de esa organización eran ciertos. Jamás los consideré mi hogar, tampoco les era leal por sus acciones, sino por sus promesas de libertad y prosperidad. Yo también soñé conocer el mundo que nos prometieron. Es curioso que el soldado que más peleó y arriesgó por ella sea el que menos podrá disfrutarla. Si yo fuera usted no sabría qué hacer o sentir. Sacrifiqué mi libertad por la libertad de millones de personas. Por la libertad de Perla, y por libertad de Chloe. No evito pensar que valió la pena. Pero tampoco evito arrepentirme por saber que estoy maldito. Que soy un criminal ante los ojos de todos aquellos que pelearon a mi lado. Y por los que yo peleé. La federación es solo un nombre. Pero le tengo gratitud y respeto porque fueron ellos quienes me recogieron cuando no tenía nada. Más que a Chloe. Sin ellos yo habría muerto más veces de las que estuve por morir estando aquí. Igualmente solo quisiera ser perdonado para tener esa libertad que me falta a mi. Limpiar mi nombre. Pero con las acciones que he hecho. Sé que no hay nada que pueda salvarme ya. Si quiera salvarle la vida a Alecto podría ser suficiente. Aún así. Me da igual, ¿sabes? Yo lo único que quiero es que la guerra se acabe. Tener a Chloe de nuevo conmigo. Volver a Godland por Perla. Y cumplir mis sueños con ambas. Esa es mi visión. Y es lo único que yo le pido a la vida. Lentamente llevé mi vista a ella y me senté correctamente. Yo puedo elegir vivir a salvo desde ahora. Volviendo a la federación y huyendo. Muchos jefes y soldados nos enviaban a las mujeres a Sudamérica porque no querían que sufriésemos. Algo como todas esas mujeres que hemos visto. Hay 5 millones de mujeres federadas en el ejército. Muchas de ellas no están ahí por la altad. Sino porque no hay nada más que hacer. Yo me pregunto dónde estaría si nunca hubiese llegado a ese bosque de Oregón. Ni si hubiese tomado la decisión de venir aquí. Cuando lo auxiliaron, yo no sabía qué hacer. Porque usted era el hombre al que había sido subordinada. Al principio no negaré que me dio igual. Quizás pueda tomarme como interesada. Pero no fue así. Porque cuando escuché qué tan importante era, lo que había hecho, y lo que tenía pensado hacer, supe que usted era una oportunidad para finalmente tener la libertad que los demás no podían darme. Candela me dijo todo lo que ella sabía. Nunca imaginaría que un soldado como usted podría estar entrenándome y cediendome tiempo, contándome tanto de usted, y confiando tanto en mí. Pero realmente me siento orgullosa por estar aquí. Y haber aprendido un poco de lo que usted sabe. En la federación no tenía nada. Los detesto a todos ellos. Pero a usted es diferente. A todos. A pesar de serle leal a ella, no le es leal a lo que ha hecho. A pesar de haber sido entrenado por los imperialistas, y haber sido la mano izquierda de Timoteo. Usted no tiene nada de ellos. Es solo. Usted. Y tal vez todo esto también se deba a que, como usted dice, yo me parezco a ella. No lo hago porque estar contigo sea imaginar que tú eres ella. Sino porque. Sé lo que es estar en tu lugar. Yo me sentía inútil por no saber hacer nada. Había quienes estaban peor que yo pero. Eso no importa. Y claro, no te estoy llamando inútil. Pero. En cierto punto. Me veo a ti como yo. Y a mi como Chloe. Claro, es totalmente diferente. Tú puedes ser un soldado independiente y eres muy buena. Pero yo sin ella. Sin ella yo no habría durado ni tres días solo en esa ciudad. Y lo hago porque. Lo que se me ha llevado a sobrevivir. A engañar a la muerte, incluso. Y todos aquí merecen vivir por todo lo que han pasado. Sería patético haber sobrevivido más de dos años a la guerra y morir un día antes de la victoria. Y por supuesto que tú. Que eres quien menos pidió algo como esto, o lo deseó, o tuvo algún interés. Eres quien debe vivir el futuro por el que nosotros hemos peleado. Como Perla. Como cada habitante de Godland. Y como cada civil que hoy está lejos de aquí. Me dijeron que. Los soldados se le están acabando a la federación. Hombres y mujeres aptos para la guerra. Han muerto millones, y más millones han sido asesinados. Al igual que el imperio. Poco a poco se hunden. Pero. Ya estuvieron al borde de la aniquilación una vez. La segunda no será nada preocupante. Aún así. De eso no van las cosas. Tomando la capital, declarándose la guerra al imperio con los divergentes. La luz ya será visible para todos. Dejaremos de caminar en oscuridad. Y el sol volverá a salir. He tenido un sinfín de sueños. Cada uno más lindo que el otro. O eso es lo que yo creo. Aunque no sé si son sueños o el futuro. Pero en ellos, siempre estamos tú y yo. Siempre caminando tomados de la mano, sonriendo, viendo un atardecer en un mundo en el que no nos conocíamos. Quizás por los parques de Mazatlán. Quizás. Cuando tú y yo volvamos a estar juntos. Mi tristeza aumenta por el hecho de continuar sin ti. ¿A dónde voy? Ella me acompaña. Y siempre viene con el frío. Aún en las calurosas playas de San Diego, o el invierno nevado de Washington. Siendo un federado, un divergente, o siendo solo yo. Solo Daniel. Sigo sonriendo incluso en los recuerdos más tristes entre nosotros. Las peleas, las discusiones. Las veces que nos sentíamos insuficientes. Ahora incluso eso es divertido a comparación del vacío que se siente no tenerte. No sé cuántas veces te he mencionado la falta que me haces. Pero nunca es suficiente para hacértelo entender. Ni siquiera yo sé la respuesta a eso. Estoy seguro que aunque hubiésemos pasado mil años juntos, no habría sido suficiente para disfrutar tu compañía. Siempre cálida y cariñosa para mí. Un privilegio. Una sonrisa de la vida enviada a mí. Solo he querido continuar porque eres tú lo único que me hace falta. Contigo, está todo lo que me falta encontrar. El calor de tus brazos, tu angel y calvoz. Incluso el maquillaje que tanto usabas y que adorabas. Incluso eso me hace falta. Cualquier cosa que esté en ti la necesito. Te volviste mi razón de vivir como el sol para las plantas. Creo que mi corazón comienza a marchitarse como lo haría una flor que le falta calor. A veces me siento más perdido de lo que en verdad estoy. Y quizás es solo una preparación para afrontar ese indudable destino si es que jamás hubiese tomado la decisión de arriesgar todo de mí por ti. Tal cual tú lo hiciste. Yo jamás me habría cuestionado salvarte o no. Si así duele teniendo apenas tiempo de conocernos, no quisiera imaginar cómo sería si juntos hubiésemos sido arrebatados tras toda una vida de felicidad. Sueño con que tenemos nuestra edad, o que seguimos teniendo 16, o que apenas cumpliremos 18. En ellos estás tú siempre. Tomándome de la mano. En ellos siempre estás tú. Miramos las luciérnadas en California, miramos el mar en Mazatlán, miramos las montañas en nuestro hogar de Canadá, miramos el mundo sin nada de tempestad. En el fondo, suenan las canciones que siempre quise cantar pero jamás escribí. La nieve no existe. Ni el frío tampoco. Se ha derretido, y sobre ella, no queda nada más que simples recuerdos. Pero cuando abro los ojos, me veo al lado de mi rifle. Y sé que nada ha acabado. Siempre se me inculcó aquello de pelear por algo. Los ecos de aquel dicho que reza que es mejor morir por algo a vivir sin nada me acechan. ¿Qué tanto debo pelear para volver a verte? Me pregunto qué tan rápido debo avanzar para que la distancia entre tú y yo se haga más corta. ¿Cuántas cartas debo escribirte para que sientas cuánto te siento? Al final, lo que veo son solo sueños. Y a veces siento que siempre será así. Porque no sé cuánto tiempo ocupo esperar para que vuelvas. Mientras más pasa el tiempo, más dolorosos se vuelven los recuerdos. Recuerdo tu cabello rubio que solía caer sobre mi rostro. Y las veces que hablabas de felicidad. Siempre desee ser yo la persona en quien pensabas cuando sonreías. ¿Cuánto más debo sufrir para por fin estar junto a ti? ¿Cuánto debo desear estar solo para volver a encontrarte? ¿Cuánto debo perderme para que tú vuelvas a sanarme? El tiempo perdido contigo no es tan malo si tú estuviste ahí para mí. El tiempo de pelea siempre pasó cuando nuestro orgullo no era nada comparado a la enormidad de nuestro cariño. Tu irritante actitud me hacía aferrarme más a ti con cada día que pasaba. No dejaría pasar los recuerdos jamás. Y no sé si puedo elegir mi destino. Pero si fuese así. No me importaría nada si tú fueses él. Si pudiese elegir por primera vez. Nosotros estaríamos juntos una vez más. Siempre busco tu nombre en cualquier lugar al que piso. En la tierra, en la nieve. Y en la sangre. Sé que estoy cerca de hacer mi deseo realidad, porque no hay nada que no pueda hacer por él. Lo daría todo por verte una vez más. Solo una vez más. Podría pasar mi vida acompañado de cualquier persona. Pero jamás me engañaría a mí mismo haciéndome creer que tú no estás ahí. Si mis sueños fuesen realidad. Tú estarías en mis brazos, viendo el amanecer, con una eternidad destinada para ambos. Siendo felices. No sé si tú me reconocerías entre tantos soldados. Pero yo jamás olvidaría esos ojos verdes con tono azul. No solo por ser de las cosas más hermosas que he visto y que han existido. También porque en ellos está la mujer que me miró por primera vez como algo de valor en este mundo. Hoy ya no deseo nada más, no pido algo exagerado. Porque ya no existe nada. No existe sueño. No existe valor. No existe sentimiento. No existe emoción. No existe importancia más que tú. No existe importancia más que tú. Me reuní con los políticos divergentes para tratar cuestiones de qué pasaría tras tomar la capital del país. Todos nos reunimos en una oficina gubernamental de alta importancia política en Estados Unidos. Todas y cada una de las caras ahí representaba un poder importante no solo para la organización, sino de todo el país. Como sabemos, el general Matamoros está preparándose para marchar hacia Washington D.C., solo un enemigo se opone entre él y nuestra amada capital. Para lograr la victoria, no solo ahí, sino en todo nuestro país, solicitamos a cada mandatario su apoyo hacia la causa. Cada soldado que responde a sus órdenes será importante para él lograr el propósito. Acabar con la tempestad del imperio americano. El general Matamoros y su ejército tiene nuestro apoyo. Sí. Demosle poder a un ex federado que en sus filas tiene imperialistas. El destino de nuestra nación ahora recae en un hombre que no está exento de crímenes. Pero solo porque fue traicionado es nuestro aliado. Abiertamente me opongo a apoyar a Matamoros en esta cruzada. Yo no deposito mis esperanzas en un hombre que cometió barbarias en nuestra tierra y contra nuestro pueblo. El pasado se queda en el pasado, señores. Matamoros ha demostrado el arrepentimiento y es el único federado que ha remendado sus errores con victorias contundentes. Dos sagrados muertos desde que él está de nuestro lado. Pronto el tercero. Ha dividido con su ejército al imperio. Desde Oregon hasta Washington D.C., él ha fragmentado el poder enemigo. La mitad norte de Estados Unidos está lista para ser retomada por nosotros. ¿Y qué hay de sus ex amos federados al sur? ¿Por qué no se ha enfrentado a ellos ni ha hecho algo para evitar que sigan creciendo en territorio el poder? ¿Por qué mi responsabilidad es contra el imperio? Fue ese el pacto que hicimos en Salem hace meses. Lo que pase con el sur, les compete a ustedes. ¿El máximo jefe militar tiene solo su atención en el imperio? Es el enemigo más poderoso en este momento. Todos lo saben. En la actualidad, no hay federado que sepa cómo contraatacar a los imperialistas. Ni divergente que sepa repelerlos. Si no han olvidado qué pasó cuando las tropas federadas de Timoteo tomaron la costa este, sabrán por qué es indispensable acabar con ellos antes que con la federación. Además, los federados están perdiendo soldados. Es obvio que cuando el imperio esté destruido, la federación esté nuevamente al borde de la aniquilación. Y esta vez será casi imposible levantarla. ¿Se siente incapaz incluso de pelear con una organización moribunda? ¿Cómo puedes decir una insolencia frente a mí, Matamoros? Él tiene razón. La razón por la que no hay necesidad de enfrentarnos a la federación es porque no es un enemigo fuerte. Ya no. Si meses antes hubiésemos estado en esta situación, sin duda nos la pensaríamos dos veces antes de declarar la guerra a ambas potencias. Pero ahora que ambos están debilitados, debemos centrarnos primero en aquella que puede convertirse en una espina, el imperio americano. Después, demostraremos ser capaces de vencer a la federación. Y traer orden al continente de nuevo. ¿Y él? ¿Qué harán con Matamoros cuando todo acabe? ¿Dejarán a sus soldados imperialistas andar libremente por el mundo? Mis soldados volverán al sur. Es la única orden que tienen. No volver a poner un pie en este país. Al igual que yo. Al igual que todas las personas que hoy me acompañan. Mi deber termina cuando el imperio esté hundido y Timoteo muerto. Después, ustedes pueden devorarse nuevamente por el poder de su país. Perro. Caballeros. Esto es un tema serio. Dejemos de lado los rencores para centrarnos en el bien común. El muchacho y su ejército son una de las cosas más importantes que tenemos para nosotros en estas épocas tan oscuras. Sí. Es un tema serio, Johansson. Pero. ¿Por qué? ¿Por qué le damos la responsabilidad de nuestro país a un niño que solo tiene como logro haber sido entrenado por Timoteo? ¿Olvida qué pasó cuando esos soldados se enfrentaron a ustedes? Si no fuese por su presidente que pactó la rendición, usted ni manatos hombres estaría vivo hoy. Timoteo es un hombre peligroso, al igual que cada uno de los imperialistas que comandan los ejércitos. Los siete sagrados son enemigos a los que únicamente se les puede vencer utilizando todas las manos posibles. Entonces, me enfrenté directamente a dos. Y estuvieron a punto de asesinarme. A mí. A quien consideraban el mejor soldado de la federación. Eso responde también la razón por la cual he decidido atacar solo al imperio e ignorar a los federados. Tropas convencionales del imperio han provocado incontables muertes entre mis soldados. Ellos son el peligro real. Se puede dialogar la paz con Alecto. Pero con Timoteo no. Solo se puede suplicar por la vida de quienes se puedan. Humilló a Catalina hace meses. Mientras Matthews asesinaba a cientos de miles de civiles con esas armas químicas. ¿Qué harás con los americanos que uniste a la federación? Alecto sin duda no dejará perder mano de obra. Sobre todo para complacer a un traidor. Pronto ellos se darán cuenta que están esclavizados de la misma forma que lo estarían con el imperio. No me sorprendería si pronto comienzan rebeliones internas en la federación para debilitarla. Más de lo que está. California es el centro del poder federado no solo en Estados Unidos. Sino en todo el continente. ¿Ve a lo que me refiero? Baja y Alta California fueron regaladas a los nativos americanos por Alecto. Regaló. Tierras que no le pertenecen. Quizás los estados mexicanos sí. Pero nuestra región. Definitivamente no toleramos que un federado o imperialista decida el destino de nuestros estados. Estas tierras son de los nativos, de Santis. Todos aquí somos inmigrantes. California ahora es solo un estado. Fantasma. ¿Dónde se concentra todo ese poder que dices, matamoros? En Fresno, señor. Con razón fue nombrada nueva capital estatal. Significativa para. Un. Levantamiento. Si se golpeara el poder de la federación en nuestro país, todo se vendría abajo para la federación. Qué interesante. Yuska se intercambió mirada con George. Provocar conflictos internos en la federación no quitará el hecho de perdonar a quien está aquí sentado. ¿Por qué él? Si fuésemos nosotros quienes estimulamos problemas en la federación, nos ahorraríamos muchas balas y soldados. De matarlos nosotros a dejar que se maten entre ellos, es mejor lo segundo. Yuska se puso de pie. Quizás no deberíamos contar nuestros planes futuros delante de él. No sabemos siquiera cuál es la verdad que él maneja en sus palabras. Quizás. Solo nos esté usando. Harto de tantas palabras en mi contra, hablé sin medirme. Con todo respeto, señor. Mi trabajo para con los divergentes está principalmente en satisfacer las demandas del pueblo americano, no de sus patéticos políticos. Si usted tanto se preocupa por la federación, puede tomar un arma y acompañar a sus soldados al sur y enfrentarse a ellos. No se te olvide que este poder te fue otorgado gracias a todos nosotros, pesadelo. Cuida tus palabras. Pueden ser las últimas. Y le recuerdo, señor, que gracias al poder que ellos me dieron, usted y quienes continúan oponiéndose a mí, duermen en paz. Continuando teniendo poder. Sin mí. Solo serían simples estorbos para Alecto y Timoteo. Le pediría también que cuide sus palabras. Porque también pueden ser sus últimas. Eres un maldito insolente. Canalla y cobarde. Juegas con algo que no comprendes. Nosotros somos el poder absoluto de este país, y tú solo eres importante para ellos. Pero para mí. No eres más que un simple tonto. Podrás engañar a Reagan, a Johansson, a tus soldados y a ti mismo. Pero no a mí. Basta. Justas gritó al ver que él estaba acercándose a mi lleno de furia. Yo solo lo miraba sin darle importancia a sus palabras. Yustas tomó de una estantería un libro viejo y grande. Parecía ser un documento histórico del país. Con cuidado regresó a la mesa y lo dejó caer en medio. La doctrina del destino manifiesto. Nuestra nación fue elegida por Dios como la nación destinada a expandirse a donde quisiéramos. Desde el Atlántico hasta el Pacífico. Todos los territorios que nuestra nación conquistó fueron adquiridos con esfuerzo, sudor y sangre de millones de americanos. Fuimos elegidos por Dios para ser nosotros la nación más grande de la historia. Yustas abrió el libro en una página específica. Ninguna nación tiene derecho de expulsar a otra, si no es por un designio especial del cielo. En ese caso, tendrán derecho a librar, legalmente, una guerra con ellos y someterlos. El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. ¿Lo entienden? Los imperialistas y federados no fueron elegidos como nosotros. Por ende. No tiene el derecho de poseer nuestras tierras. Esto es un impulso a nuevamente expulsar a quienes nos oprimieron. Hace más de 300 años lo hicimos con los ingleses. Ahora, lo haremos con ellos. ¿Y después piensas aplicar la doctrina Monroe para conquistar el continente teniendo en cuenta que Rusia tiene una gran influencia en la federación? ¿Creíamos que esos ideales habían desaparecido junto con los confederados? Solo reconquistar nuestros territorios. Hemos perdido Puerto Rico y Alaska, Hawaii corre el mismo peligro. Pero más importante es todo esto. Los estados que nosotros hemos tomado y que conforman la grandeza de nuestra nación. Los mismos estados que los imperialistas y federados hoy pisotean. ¿Olvidan que parte de esos estados alguna vez pertenecieron a México? Y fueron esas creencias las que nos llevaron a una guerra civil. Y fueron esas creencias, las que nos hicieron subestimar a nuestros enemigos. Fueron esas creencias, las que nos volvieron esclavos. ¿Sugieras entonces que? Continuar sirviendo a la federación o dejar a nuestro pueblo a merced del imperio. Nuestro destino es el autogobierno. Siempre lo fue así. Mientras nos volvíamos un país de leyes, al sur, continuaban viviendo como animales. ¿Quieres que sean animales quienes nos gobiernen? General Matamoros, dígales que viven ambos bandos con su propia gente. Más crímenes de los que puedo contar. Definitivamente, federación e imperio son cosas que no deben estar aquí si quieren que su país vuelva a ser lo que era antes. Entonces. ¿Qué harás, general Matamoros? ¿Destruirás al imperio y permitirás que nosotros destruyamos a la federación? Pues. Sí. Cuando tome Washington D.C., seguirá el resto del imperio hacia el norte. La federación les ha cerrado el mar, así que. No tienen a dónde ir. Y Canadá no permitirá que hayan imperialistas en su territorio. Además, nuestros hermanos ahí formaron una fuerza formidable y bien armada para atacar al imperio hasta en tres frentes. No sabrán siquiera por dónde defenderse. No sabrán siquiera por dónde defenderse. Solo esperar. Su hundimiento. No hay mal que dure cien años. Está claro. Solo pelearemos por el futuro de nuestro país. Si los latinoamericanos quieren vivir bajo el yugo dialecto, es su problema. Pero no permitiremos que uno de ellos vuelva a poner un pie en nuestra patria. De ser necesario. Por las malas. Cualquiera que sea considerado una amenaza. Será destruido. El general Matamoros tiene mi apoyo entonces. No me importa en absoluto su pasado. Sino lo que hace en el presente y lo que hará en el futuro. Ha utilizado sus armas contra sus aliados en más de una vez y ha hecho más de lo que muchos de nosotros sentados aquí. Los soldados americanos están a su disposición. Destruye al imperio, mate a cada imperialista que sea necesario para acabar con la guerra. Su recompensa, será el perdón. ¿Y qué nos garantiza que cuando sea nombrado hombre libre no volverá con sus amos federados a intentar invadirnos o mantener su poder en Estados Unidos? ¿Por qué volvería con quienes me odian? Mi nombre en la federación ya tiene precio. Soy casi tan innombrable por ellos como con el imperio. Cuando la federación sepa de esto. Me querrán igual de muerto como los imperialistas me quieren. ¿Es suficiente? De Santi se inclinó su cabeza hacia mí y con frialdad respondió. Mientes. George se puso de pie inmediatamente. Es mi deber informar, como futuro presidente de Estados Unidos. Que el deseo del pueblo americano es la libertad. Libertad que debe conseguir como sea. Libertad que debe seguir hasta el fin de los días. Solo hay una forma de lograrlo con enemigos como los que hoy luchamos. Guerra. Guerra por sobre todas las cosas. Solo la unión bastará para vencer. Tenemos diferencias. En esta mesa hay republicanos, demócratas, independientes. Pero al final de cuentas. Somos americanos. Siempre dejamos de lado nuestras diferencias cuando la seguridad de nuestro país corre peligro. Cuando la seguridad de nuestros hermanos, hijos y padres está dañada. Es el momento más importante de nuestra historia. Y solo unidos podremos avanzar. Dejemos a los que saben, dirigir la guerra. Confíenos en el hombre que está entre nosotros para completar nuestra misión. Dejemos que sea él. Quien remen de sus errores. No fue Matamoros quien trajo aquí a la federación. No fue él quien le dio poder al imperio. Al igual que sus soldados. Al igual que nosotros. Son solo víctimas de la codicia de los hombres a los que sirvió. Si muere, lo habrá hecho peleando contra lo mismo que él hizo. Si logra vencer. Habrá hecho lo mismo por lo que él peleó. Dar libertad. George tomó una bandera de Virginia y la colocó cuidadosamente sobre la mesa. Su escudo era el de un guerrero con lanza y espada pisoteando a un hombre que parecía ser un rey. Muerto. Así siempre a los tiranos. Todos miramos el escudo y el lema. No tenía idea absoluta de qué pasaría en la cabeza de los opositores y de quienes estaban indecisos de darme su apoyo o no. No sabía qué pasaría si las cosas no salían según lo planeado. Solo sabía que esta era la única oportunidad que tenía para lograr mi misión. Todo esto era lo único que me quedaba. Y no estaba interesado en pensar qué pasaría si fallaba. Sabía que no podía hacerlo. Y sabía que todo dependería de mí para lograr mi propio futuro. Al final, solo somos nosotros los responsables de nuestro destino. Al final. Solo nos tenemos a nosotros cuando todo se ha perdido ya. Los días fluyeron lentamente con cada noticia nueva que venía desde los campos de batalla y desde las voces de mis aliados divergentes. Los estadounidenses que confiaban en mí ya alistaban a las tropas que me acompañarían en combate. Me reuní con George para tratar los asuntos finales antes de ir a pelear. De más está decirte que una vez cruzado el distrito no habrá marcha atrás en la guerra. Cada día me enfrento a nuevas armas imperialistas. Cada día encuentro nuevas razones para no retroceder. George. ¿Estás seguro de esto? Sabes que una vez siendo presidente, y declarando la guerra, la federación buscará tu apoyo o tu sumisión. Y al no darla. Volverían a declarar la guerra a Estados Unidos. Mi país no es una colonia imperialista ni federada. No nos importa morir si por la libertad de nuestra nación es. Hemos peleado y vencido en las guerras más grandes de la historia. No perderemos la más importante de la nuestra. La cuestión es que tú, siendo anunciado como nuestro comandante, ¿estás listo para afrontar las represalias de tus actos para con nosotros? No, pero no me echaré para atrás. No he hecho esto por nada. George miró hacia el cielo del atardecer desde el balcón del edificio gubernamental. Manteniendo su vista, volvió a hablar. Yustas ya te comentó nuestra decisión. Te convertirás en un hombre libre en solo dos batallas más. Aunque conociéndote, sé que no pararás hasta destruir al imperio. Eidás estado ha estado buscando a Chloe. Me conoces mejor de lo que pensé. Siento que soy muy predecible con mis decisiones personales. Pero sí. Mientras haya imperio, habrá tempestad. Y mientras yo esté lejos de ella, no puedo terminar de ser feliz. Tus soldados están dispuestos a pelear contigo aún sabiendo que es más probable morir que vencer. Te estás enfrentando directamente a los siete sagrados. No cualquiera tiene el valor para hacerlo. No cualquier puede ser recordado por hacerlo. No temo a los soldados ni a los generales. Mi miedo está muy lejos de la guerra. Pero tiene relación con ella. La dama roja es... Alguien preocupante. Y mucho. Pero está lejos. Y no pienso en eso. Quiero pensar que todo estará bien, y hacer algo porque así sea. Pues, si esa es a tu decisión, adelante. Todos recibirán el honor que merecen. El único pago que tú aceptarás será la garantía de una vida a salvo en nuestros territorios. Un poco de la gratitud que te deberemos. En realidad jamás regresaré aquí. Estados Unidos y yo no nos llevamos muy bien que digamos. Solo quiero que las cosas estén bien. Cuando sea seguro, pondré en marcha mis planes para mi vida. Pero solo si ella ya está aquí. Será así, amigo mío. Será así. No te preocupes. Confía en mí como lo has hecho desde que estoy aquí. Y finalmente, llegó el momento que esperaba para dar la orden a mis soldados de salir hacia la batalla. La capitana Fugnye estaba apta para ser dada de alta mas no para pelear. Fui con ella para ayudarle. Su mano se veía realmente preocupante a pesar de todos los cuidados y tratamientos que recibió. Su cicatriz fue bien protegida con vendas y después se procedió a ponérsele el guante especial. Varios médicos irían con nosotros. No solo por ella, sino para estar listos y curar a nuestros soldados heridos, pues sabían que esa batalla era algo donde hombres era lo menos que se podía perder. Envía al 80% del ejército hacia el combate en la ciudad más peligrosa, el punto de acceso hacia la capital, ahí llegaría a comandar a las tropas, los refuerzos divergentes ya se dirigían hacia allá. Ya dilo. Da asco como se ve. Artemisa miraba torciendo los ojos mi expresión. Pues. Se ve. Raro. Pero al menos estás bien. ¿Cuáles son los cuidados? Nada de esfuerzos, ni depresión, y el mayor tiempo de reposo posible. Y claro. Mis ejercicios poco a poco. ¿Entonces estás lista? Asintió. El médico terminó de colocar el guante, ambos se pusieron de pie. Él fue a empacar y ella caminó hacia mí. Lo que pasará saliendo de esta ciudad, y yendo allá, es el verdadero y al fin inicio del final del imperio americano. Estoy lista para pelear bajo cualquier condición o forma. Cuenta conmigo para todo, caos. No voy a retroceder siquiera faltándome una mano. Pelearemos como siempre lo hemos hecho. Nada cambia. Gracias por todo, Artemisa. Sonreí y ella a mí. Tomé su mano para estrecharla pero ella se quejó. Inmediatamente me sentí mal y estúpido por no haber notado que era su mano mala, aunque ella tomó el dolor y la acción con humor. Me disculpe un millón de veces por ello. Una vez todo listo, mientras los soldados equipaban las provisiones y el armamento en vehículos militares, que iban desde IEPS, camiones y tanques recuperados de ejércitos imperialistas y federados aniquilados así como de los almacenes estadounidenses, yo mostré a todos mis comandantes y guardia personal la estrategia. Este es nuestro objetivo. Richmond. Vermont. Esta ciudad está fuertemente protegida, pero no tanto como para hacerles creer a los imperialistas que nuestro objetivo es entrar a la capital. Los ejércitos federados en Virginia del Oeste y Carolina del Norte impedirán la llegada de refuerzos a Virginia, así que estamos solos contra los imperialistas que también están solos. ¿Qué hay del norte? ¿Vendrán refuerzos desde ahí? Me encargaré de que no sea así, da igual cómo lo haré. Lo importante es ver qué entorno está a nuestro favor. Los divergentes conocen mejor su territorio que nosotros o que los imperialistas, así que dejemos a los comandantes que nos acompañaron guiarnos en el uso del terreno. Recuerden que la nieve ya está en un punto derretido, formará lodo con la tierra. Como verán, esta vez contaremos por fin con vehículos que serán de mucha ayuda, pero vuelvo a repetirlo, el lodo será un problema si se atraviesa en nuestro camino. Así que por ello, también tengo un plan arriesgado pero seguro. Será únicamente si las cosas fallan o si estamos teniendo complicaciones. Los imperialistas defenderán con su vida a esa ciudad con la intención de no dejarnos pasar. Pero vamos a marchar sobre sus cadáveres en forma victoriosa. Me ha sido informado que hay civiles estadounidenses en Washington que esperan nuestra llegada, así que tendremos aliados ahí, no militares, pero sí listos para apoyarnos en lo que ocupemos. Será una batalla como siempre las hemos dirigido y librado. Calle a calle, casa a casa. Bien. No hay novedades en cuanto al objetivo final. No las hay. Salvo que Nayar en persona está en la ciudad, comandando la resistencia. Sabe que si retrocede, Timoteo lo ejecutará, sabe que si pierde la capital, Timoteo lo ejecutará, y sabe que si se queda, nosotros lo asesinaremos. Así que al menos morirá con honor. Entonces la moral del ejército y de todo Estados Unidos volverá a ser la misma que era siempre solo con la victoria en esa ciudad. Sí. Pues entonces vayamos ya. Buena suerte mis hermanos. Terma abrazó con entusiasmo a cada uno de sus compañeros y finalmente a mí. Entre todos, nos saludamos y nos dirigimos a hacer nuestras últimas tareas antes de salir escoltados por el convoy de vehículos. El batallón está listo para salir. Todos están de buen humor por el apoyo que estas armas nos darán. ¿Crees que con ello podremos ganar? Confío en cada uno de mis soldados para lo que tenga que tardar esa batalla. General Matamoros. Le deseo mucha suerte en Richmond. Sabemos que será una batalla cruda y sangrienta, pero tiene ya todo el apoyo de Estados Unidos para vencer a los imperialistas. Estaremos listos para enviar cuantos refuerzos sean necesarios. En esa ciudad solo se aceptan victorias divergentes. Lo será así, señor. Cuando esa ciudad caiga, el país podrá tener un nuevo presidente. Prometido. Lentamente, los vehículos salieron a prisa. Me dirigí con mis soldados despidiéndome de George con un saludo. Al subir a mi caballo, dejé que todos se alejaran unos kilómetros para hablar con Catalina. Me dirijo hacia la capital de Estados Unidos. Eso no es nada novedoso, salvo que ahora no tienes la presión de los generales. Tienes todo en charola de plata para ganar. Los federados solo han muerto y llegando en millones. A mis tropas se les acaban las balas pero a la federación no se le acaban los hombres. Aunque. He comenzado a notar un bajo número en nuevos ejércitos. Al parecer alguien tiene problemas con la población. Nayar está en Richmond, la federación está atacando los estados que flanquean al estado, pero puede que envíen a los soldados desde el norte para reforzar la capital. No quiero ni un imperialista en ese lugar. Eres exigente al punto de ser insoportable. ¿Sabes los riesgos que eso requiere? Dejar morir a Nayar en la defensa creo que ya es un riesgo que ningún otro pueda superar. Puedes desviar a sus soldados para unirlos a ti y continuar enfrentándote a otros soldados federados. Me gustaría hacerlo, pero ya no pudo. Timoteo ya siente la presión de las continuas derrotas en la costa este. Incluso a mí me ha obligado a regresar para defender lo que restan de estados. Mis estados y los estados de sus patéticos hijos. Así que iré al norte pronto. Él está enfadado contigo por la muerte de Mateus. Y lo estará aún más cuando asesines a Nayar. Muerto él, solo quedarás tú, así que te aconsejo prepararte, porque no te voy a tener piedad. Catalina río exageradamente. Ay, pobre niño. Lo único que te hace diferente a sus hijos que al menos has hecho cosas importantes para tu bando. Cuando llegue el momento de enfrentarnos, será la última vez. Desviaré a las tropas que puedan reforzar Washington DC y Maryland, tendrás espacio extra. Ahora, aislaré a las islas para que puedas conquistarlas con facilidad. Pero no olvides que cada favor que te he hecho se pagará con un dedo que te arrancare. Ella colgó. Atados todos los cabos y con vía libre para la guerra, sin preocupaciones ni sorpresas, avancé hacia la última ciudad antes de nuestra gran victoria. La llegada de nuestras tropas divergentes aumentó decisivamente nuestra ventaja. A pesar del reñido combate, decidí que en ese momento lo mejor era concentrarnos solo en las estrategias antes de pelear como siempre lo hacía, junto a mis soldados. Los comandantes divergentes me enseñaron las estrategias que habían estado empleando para hacerles frente a los imperialistas. Nuestros enemigos no retrocedían, tampoco avanzaban. Simplemente se quedaban en su lugar, al otro lado de la ciudad. Sin embargo, eso no significaba que podíamos atacar desde ya, pues recordaba que los soldados de Catalina, Nayar y Mateus eran los hombres más fuertes de todo el imperio, y ya habíamos perdido hombres solo en esos días de combate. Eri se quedó conmigo, mirando los mapas mientras el resto de mis comandantes combatían en tierra de nadie. El uso de los tanques y vehículos por parte de nuestro ejército sorprendió a los imperialistas, pero no fue nada que pudiese cambiar el transcurso de la batalla. No por ese momento, pues rápidamente aprendieron a destruirlos utilizando su artillería. Si bien podíamos contar con todo el armamento de los divergentes para tomar esa ciudad, consideré que no podíamos perder vehículos importantes para el futuro. Simplemente limité a colocar los tanques en zonas estratégicas para ser disparados y destruir edificios, esperando que los derrumbes y explosiones asesinasen imperialistas. En teoría, nosotros estamos aquí. Los imperialistas ya no pelean por la victoria. Solo por defender la capital. Simplemente querrán morir para llevarse a cuantos soldados nuestros puedan. Eso los hace igual de peligrosos. ¿Qué haremos entonces? ¿Enviar batallones de asalto? Nayar está aquí, sabrá bien coordinar a sus tropas para aniquilar a las millas. Quizás. ¿Quizás? Debamos utilizar carne de cañón para hacer entrar a nuestro ejército. ¿Cómo? Los soldados divergentes y federados. Ocupo sí o sí a los imperialistas en combate. Coloqué las figuras para guiarme y trazar el recorrido que tomarían para avanzar. Si huyen, no tendrán a dónde ir. Están más rodeados que nosotros. Enviaré a Matías y Gisela dirigir este batallón. Ocupo ganar terreno. Aunque, por otro lado. Viendo que ellos están decididos a no escapar. Pues. Habrá que hacer un segundo plan que aniquile a todos de una vez. Será una cruda batalla porque sabemos que lo darán todo. Aún así. Servirá. O eso espero. ¿Qué harás? Habrá que flanquear a los imperialistas. El problema es que este río de mierda hará muy lenta esa estrategia. Porque es movilizarlos a todos. Los tanques y vehículos aquí son solo blancos perfectos para su artillería. Debes usarlos para esa estrategia. ¿Cómo van las cosas en los puentes? Continúan luchando por ellos. Ya he ordenado la construcción de balsas para cruzar también por el río. Pero. Siento que es inútil todo eso. Los puentes son el acceso seguro y más rápido. Además están bien defendidos porque es lo único que nos separa de ellos. Sé que pronto los van a destruir para evitar nuestro paso. Por eso las balsas. ¿Entonces te ordeno a los soldados? Junta a un 70% de nuestro ejército, serán ellos quienes van a flanquear. Que se alejen lo suficiente de la ciudad hacia el oeste para tener el río solo y así crear los astilleros y balsas, después se llevan los vehículos. Nosotros nos quedaremos a darles tiempo a ustedes. A esta altura, los imperialistas ya habrán notado a los divergentes. Sí. Ya lo han hecho, pero no hay nada más que les quede que esperar su muerte. Ve y hazlo. Eri salió, cuidando su mano. Permanecí reflexionando la estrategia, viéndome en apuros porque no podía emplear aviones para nuestra misión. ¿Dónde están? Tras unas horas, Candela había venido al búnker a preguntar por alguna orden nueva. Cuando le conté lo difícil que me parecía atacar solo con soldados en una ciudad grande, me cuestionó sobre nuestra fuerza aérea. Los están reservando todos. Para la gran batalla. ¿Cuál batalla? La de la independencia de Estados Unidos. La que destruirá al imperio. Siendo que esto podría provocar mi definitivo ascenso y aceptación entre los opositores. Eso dijiste cuando rescatamos a Johansson, cuando nos enfrentamos a Catalina, cuando asesinaste a Mateus y Gabriel. Y cuando haces prácticamente cualquier cosa arriesgada y peligrosa. Deja ya de intentar querer la aceptación de otros y haz las cosas por quienes están contigo. Es inútil. ¿Qué planeas hacer con esto? Acelerar la victoria. Prácticamente solo estoy utilizando a los soldados de este lado para darles tiempo a los demás de cruzar el río con tanques. Pero no puedo sufrir tantas bajas aquí o no servirá de nada. Ocupamos atacar por dos frentes con casi la misma cantidad de soldados. Ya he solicitado más refuerzos a George. A estas alturas ya es imposible e inútil mantener el secreto de los divergentes contra imperialistas. Esa es la razón de mi decisión. Entonces atacar por el oeste. Ya tienes mucha experiencia en ciudades como estas, ¿eh? Sí. Sí. Siempre me han salido bien las cosas. Espero que esta vez sea así. Para no bajar la moral o hacer creer al ejército que están siendo usados solo para morir, combatiré con ellos mientras Artemisa se hace cargo de ese batallón. ¿Y Matías y Giselle? Sí. Coordinan a las tropas en los puentes. Es una pelea muy difícil para ambos bandos. Podemos vencer, solo continuemos peleando como siempre lo hemos hecho. Cruzando la puerta de la oficina, Andrómeda entró con su arma en mano. ¿Novedades? Ninguna, mi general. Las tropas continúan peleando desde los puentes. Los imperialistas tienen a lanzar ataques con misiles, pero no son efectivos. Guardan toda su artillería ahora que han visto los vehículos. Bien. Eso nos da una buena ventaja para vencer y nos quita el peso de sufrir bajas importantes. Entonces, dejé el mapa y me senté en la silla. Candela me miró detenidamente por unos segundos. No pareces precisamente muy confiado en tus estrategias. Nunca has replantado, nunca has hecho borrones. Solo actúas una vez y ya. Sí. Siempre ha sido así. Realmente nunca suelo ver errores en mis acciones. Hasta que me doy cuenta de ellos. Todo cuando suele ser tarde. Pero aquí. Nunca he visto nada que haya salido mal. No sé si es suerte. La suerte es el resultado de la suma de intentos, fracasos y perseverancia, general. Quisiera entonces haber fracasado alguna vez para tener suerte en todo aquello que continúa acechándome. Pero eso ya es otro tema. La cuestión es que. Solo espero que todo continúe así después de la nueva guerra comenzar. O al menos hasta que yo deba seguir peleando. ¿Pasarías oculto el resto de tu vida por una sola decisión? Si estuviera en tu lugar. Yo me habría rendido hace tiempo. No creo que todos pasemos media vida buscando la razón de ser felices, para pasar otra media arrepintiéndonos por no haber continuado. Todos lucharíamos hasta encontrar lo que queremos. La vida funciona de ese modo. Si todo fuese fácil, ¿qué sentido habría vivirla? Pero a veces siento que las cosas son demasiado complicadas incluso para tratarse de algo simple. En eso quiere decir que lo difícil trae las mejores consecuencias para cuando se superan. Si. Alguna vez escuche eso. Pero a veces siento que no es así. Las cosas difíciles son hechas solo para sufrir. No hay recompensa al final. Solo el mismo fin de ellas. Se ha vuelto complicado para mi pensar que es correcto y que no. Al fin de cuentas. Creo que entiendo más la guerra de lo que puede haberlo hecho en el pasado. La entiendo cada vez que estoy más lejos de casa. Por cada hombre que asesino. Y por cada soldado que pierdo. El primer día de tu exilio. Cuando te vimos alejarte de Fresno sin mirar atrás. Supe que algo pasaría. Algo diferente a todo. Eres un soldado que bajo órdenes tiende a estar atado de manos. Lo vi en sacramento, los problemas conmigo y con el comisario. Cuando alguien está así. Encerrado. No puedo comprender nada. Solo comprende que quiere ser libre. Ahora, hace hecho justo lo que ellos hicieron. Entender la realidad. Y entender que. Solo está el bando que más te conviene. Si, si, si. Desvíe mi mirada de ella para volver al mapa. Durante la noche, fuera del búnker. Escuchaba el eco de miles de rifles siendo disparados. Explosiones, fuego y gritos. Esperaba el apoyo suficiente para lograr todo lo que esperaba tener. Desconfiar de pie es un error. Tú me lo dijiste. De nada sirve que los demás crean en ti si tú no crees en ti mismo. Eso mismo pasa aquí, con cada uno de ellos. Ellos creen en sí mismos, no creen que van a morir, nadie jamás pensará que va a morir antes de una operación así. Confían en lo que han aprendido. Confían en lo que han aprendido. Ahora soy la encargada de dirigir esta misión. Confío en mí, en mis habilidades, porque tú me enseñaste a hacerlo. Es irónico que tú me ayudes a confiar en mí, pero a veces ni tú confías en ti mismo. Si logramos tener todo bajo control, si se hacen las cosas como deben ser, si no hay errores y si todos confían en sí mismos, esta misión será sólo una de tantas en las que regresaremos victoriosos. Es sólo una prueba para todos nosotros. No es la guerra aún, aún nos falta un poco para llegar a ella. Mientras, debemos prepararnos y aprovechar que tenemos la oportunidad de equivocarnos e intentarlo al día siguiente. Allá no hay entrenamiento. Es sólo un conflicto donde todos se matan, donde las habilidades importarán. Quienes aquí no tienen las habilidades para sobrevivir se quedarán en esa base, quienes las tengan, regresarán y seguirán más allá de lo que sabemos podemos lograr. Esta operación es sólo el comienzo, puedes echarte para atrás en el comienzo, pero jamás podrás huir del final. Estarás a mi lado en cada segundo allá, no te dejaré solo. Te prometo que los dos vamos a regresar y seguiremos estando por mucho más tiempo juntos. Juntos salvaremos a tantos como podamos, no temas, todo saldrá bien, sólo confía en ti. Prométeme, que estaremos unidos pase lo que pase. Te lo prometo. Sus palabras sonaban en mi cabeza mientras el aire frío impactaba mi nuca. Nunca imaginé que aquellas palabras en nuestra base de adiestramiento federado podrían tener tanto impacto en mí. Siempre me cuestionaba cada acción antes de actuar. Solía tener pensamientos negativos, como todos. Pero eran esas palabras las que me inspiraban a no cuestionarme jamás. Porque todo encajaba a la perfección. No me cuestionaba ninguna acción aun que fuese peligrosa porque sabía que sólo así yo podría volver con ella, estar juntos de nuevo. Esa era la inspiración para buscar la perfección en mis actos. Las noticias recibidas por parte de mis soldados federados eran de buenas en mejores. Mantenían en apuros a los imperialistas, mientras que los ejércitos de Alecto en Carolina del Norte frenarían su avance hasta ahí, por órdenes del general Bravo para así yo poder ir a Washington y tomarla. Pensaba recurrentemente cómo sería todo cuando yo ya fuese proclamado enemigo de la federación por traición. Sabía que mi doble hazaña no le importaría nada a Alecto. Y era ello lo que temía. Porque a pesar de siempre pensar que él podía perdonarme por algo que jamás hice ni quise hacer, sabía que nada podía salvarme. Y que si volvía a la federación. Sería sólo para morir. Por ello, siempre tuve presente la idea de huir en cuanto encontrara a Chloe. Huir al único país donde la guerra jamás llegaría. Lentamente el tiempo pasaba. Las tropas divergentes llegaban por montones para apoyarnos, pero los imperialistas mantenían una fuerte resistencia. Nada los hacía ceder. Esperaba paciente que algo sucediese para su rendición. Catalina estaba demasiado ocupada aniquilando a cientos de miles de federados al día a pesar de retroceder. Sabía que no podía estar todo el tiempo encerrado, esperando que un milagro sucediera. Pero tampoco podía adentrarme a la ciudad para ir a buscar a Nayar y asesinarlo para así los imperialistas estar desorganizados. No sólo era difícil hacerlo, sino que esta vez era posible que él me asesinase antes que yo a otro sagrado. Aún así, no perdía nada dando valor a mis soldados para ir a actuar. Mi guardia personal pelearía a mi lado, pero claro que su principal deber siempre era protegerme. Oye, tal vez deberías aprender a tener más en cuenta que te ocupamos vivo para después. Vivo en guerra cada día, me siento raro no haciéndolo y no arriesgándome. Si gustas, puedes quedarte en el búnker a pelear. Me gustaría hacerlo, pero tu cabeza vale por miles como yo. Así que está bien que vayas al campo de batalla. El galopeo del caballo del Capitán Divergente enviado con él y llegó a las afueras del búnker. Mi general. La Capitana Fugnye tiene listos los batallones con los tanques y vehículos. ¿Dónde están? Se dirigen a atacar, mi señor. Bien, este es el plan. Escuchen. Todo el resto del ejército atacará utilizando los puentes y balsas, así entraremos a la parte imperialista. El enemigo no espera un ataque total pero sabrán cómo actuar. Intentarán utilizar su artillería para destruir los puentes, así que todos deben ser rápidos para cruzar hacia el otro lado. Los pocos tanques que quedaron en esta zona apoyarán a la infantería que cruzará el río en balsas. Antonio, José María, den la orden, ambos asintieron y corriendo fueron con los soldados. Mis soldados imperialistas avanzarán con el asalto, le seguirán los divergentes. Los federados quedan en la vanguardia y se encargarán de eliminar a las defensas enemigas desde atrás para así nosotros continuar sin sufrir tantas bajas. La Capitana Fugnye tiene a casi todo nuestro ejército al otro lado, así que contaremos con una gran ventaja. Tenemos un ejército total de 5 dígitos, no hay excusas para perder. Lo tenemos todo. Mejor armamento, mejores soldados, más motivación. Richmond debe caer hoy o mañana. ¿Está claro? Todos mis comandantes y soldados respondieron al unísono. Matías, cuando lo ordene, te harás cargo de toda la caballería. Esperarás la señal con esa bomba de humo. Recuerda que ese ataque será para dar un asalto rápido y mortífero a nuestros enemigos, como los fue en Oregón. Entendido. Pues bien. Eso es todo. Vamos, mis hermanos. Que el destino de la guerra se cambiará cuando nuestro estantarte ondee en esta ciudad. En los puentes que conectaban nuestro lado con el lado enemigo, veía a las balsas llenas de soldados cruzar, descargar y volver por más, los tanques eran subidos en balsas aún más grandes, duras y fortificadas para no hundirse. Cuando vieron a miles de soldados divergentes cruzar los puentes, marchando y cantando a todo pulmón el himno de Estados Unidos, los imperialistas sabían que el fin había llegado. Lanzaban artillería que rompía la formación con los muertos, pero nada de eso los detenía. Cada estadounidense que peleaba le daba igual morir por su país o luchar por él. Temerario sabía lo que se venía, iba de un lado a otro cuando escuchaba las explosiones y los gritos alentando el seguir. Yo miraba todo desde atrás. Los soldados cruzaban y subían a la carga, disparando y entrando al combate. ¿En serio no quieres considerar que esto será una carnicería? Yo solo sé matar, no considerar. Y ya estoy harto de esperar esta parte de la batalla. Me dirigí a mis soldados. Por la libertad. Repetí la oración en inglés para los imperialistas, y al correr sobre Temerario y detrás mis comandantes, todos los soldados siguieron. Las explosiones se volvieron más intensas, pero nada detuvo el ataque. Los puentes estaban llenos de soldados corriendo y gritando. La defensa enemiga de los puentes dejó sus ametralladoras y cañones cuando notaron el enorme grueso que mi ejército tenía y corrieron a resguardarse. Desde el oeste escuchaba ya los disparos de los tanques divergentes y el temblor de los derrumbes, que también se intensificaba con la gran marcha de nuestro lado. Los vehículos y tanques que nos acompañaban en el sur andaban por las calles, los imperialistas hacían intentos de destruirlos con lanzamisiles y sus cañones. Algunos proyectiles impactaban en ellos, otros impactaban y salían volando por el rebote del blindaje. Ordené a los soldados hacerse cargo de ellos si queríamos una victoria temprana. Al bajar de mi caballo, tomé mi rifle e hice mi parte. Los imperialistas que estaban al alcance disparan sus rifles. Al acabarse sus balas tomaban sus pistolas, y después solo intentaban matar con cuchillos. Uno de ellos caminaba a mí, pero me percaté de él recién cuando un divergente saltó y lo derribó, forcejeando con él en el suelo. El imperialista lo hirió de muerte al enterrar su arma blanca en el pecho, con desprecio lo apartó, y al verme, corrió hacia mí. Solté mi arma para enfrentarme en igualdad contra él. El imperialista lanzó el ataque intentando atacar mi cuello, pero solo bastó apartar mi cuerpo para evitarlo. Con rapidez tomé su brazo, lo jalé hacia mí para hacer chocar su estómago con mi rodilla. El dolor lo doblegó lo suficiente para tener tiempo de enterrar mi cuchillo en su cuello. Con una patada lo aparté y lo hice caer, retirando mi hoja antes de hacerlo. Miré a mi alrededor lleno de soldados disparando, peleando cuerpo a cuerpo y escombros, gritos y disparos de aquí a allá. Candela recién llegaba, al descender de su corcel, un imperialista la retó a un duelo. Pero antes de ella tomar su arma, lancé mi cuchillo para herirlo, y ella no fue piadosa en dispararle apenas alzó su ruido. Nos miramos a la distancia, el resto de mis comandantes llegaban y cada uno se aproximaba en ir a hacer su deber. Los médicos rescataban a los soldados heridos para curarlos como fuese posible, los atendían en la tierra y rodeados de combates. Me acerqué a ella para hablar de alguna orden. Algo que añadir. Candela entregó mi hoja. ¿Qué se supone debemos hacer? Avanzar y evitar la huida de tantos imperialistas como sean posibles. La caballería será para eso, y Artemisa tiene la orden de no dejar prisioneros. ¿Qué hay de Nayar? ¿Crees que él se haya ido de la ciudad ya? ¿A dónde iría? Si vuelve, Timoteo lo ejecutará por cobarde. No tiene escapatoria. A dónde vaya, su vida correrá peligro. Quizás puede haber ido a esconderse en algún campo. Está aquí, lo sé. He venido hasta aquí por él, y no me detendré. Debemos avanzar, destruir a cada imperialista a nuestro paso. No tengas piedad con ninguno de ellos. Que sufra. Ambos nos separamos. Los FEN me siguieron para darme protección al elegir el lugar donde más imperialistas se concentraban por ser donde nuestros tanques avanzaban. Oye, Kau. ¿Estás seguro que es buena idea hacer esto? ¿Desde cuándo perdemos tiempo pensando si algo va a salir bien o no? Pues. Ya que lo dices, creo que deberíamos considerar hacerlo para las próximas batallas. ¿Qué mierda son esas cosas? Desde atrás de los imperialistas, aquellos zombies encontrados en trenes y corrían a la batalla. Sabía que su forma de actuar no era morder para infectar, sino morder para asesinar y desmembrar. Son las nuevas armas imperialistas. Eso dijiste cuando tú y Artemisa fueron a esa instalación en Nevada. Con un tono de chille, Terma y los demás dispararon contra las bestias que llegaban. No eran numerosas, pero también desconocía la fuerza de ellas. Nos separamos en parejas pues nos habíamos detenido en su camino. Ankara me llevó con ella. Debemos avanzar hacia el oeste para juntar a nuestra tropa con la de Artemisa. Ocuparemos todos esos vehículos ahora con todas estas bestias. Ankara disparó a un zombie en la cabeza antes de dar la orden. Soldados. Gritó a una compañía que había llegado en balsas. Hacia el oeste, el resto de tanques serán vitales para acabar con los zombies. Al ver a las criaturas, los soldados no tardaron a obedecer. Ankara y yo caminamos con ellos, viéndonos obligados a luchar para avanzar. Un zombie llegó a nosotros y me atacó, ella no pudo asesinarlo pues su cabeza estaba demasiado pegada a mi cuerpo y la bala de su arma fácilmente podía traspasarme. Caíamos al suelo y forcejeamos, esa bestia con todas sus fuerzas quería morder mi pecho y yo la retenía gracias a mi arma. Ankara intentó ayudarme una vez más, pero una mujer imperialista la derribó utilizando su cuerpo. Utilicé mis pies para cargar al zombie lo suficientemente alto para lanzarlo hacia atrás y quitármelo. Funcionó pero tan pronto me lo quité, reintentó atacar. Llevé mis manos a mi pistola pues el rifle quedó en el suelo. El zombie corrió y se estrelló en mi cuerpo, solo un par de centímetros se interponían entre su boca y mi rostro gracias a la distancia en la que mi codo lo mantenía apartado de mí. Llegué a mi pistola, la desenfundé, y desde abajo apunté hacia arriba, comenzando a disparar hasta verlo caer. El zombie había vuelto a morir. Intenté ayudar a Ankara, pero vi que ella tenía controlada la pelea. Su contrincante ya estaba desorientada por los golpes, y veía un corte en medio de su nariz producto de los nudillos plastificados en los guantes de Ankara. Habiendo utilizado solo sus manos, dio el golpe final al tomar su cuchillo. Dejó que su rival intentase atacarla, ella desvió su mano, clavó el cuchillo en su cuello y lo sacó. La sangre salió en chorros en cada momento que su caída duró. Nos miramos mutuamente. Me das miedo. Debemos hacer algo contra esas cosas. Son peligrosas para nuestro avance. Así como las ves peligrosas, son débiles. En cualquier caso continuemos avanzando porque será la única forma de hacer algo. Bien. Sigan avanzando. Los soldados intentaban avanzar aún con todos los constantes obstáculos de los imperialistas. Nuestras tropas peleaban sin parar el fuego y cada momento que se ganaba territorio, nuestros enemigos se volvían más salvajes. Cuando ya no les quedaba nada con qué luchar, tomaban granadas, quitaban los seguros y corrían hacia nuestros soldados para pegarse a ellos y llevárselos. Sabiendo que los tanques avanzarían de igual forma y que los imperialistas continuaban en sus posiciones, tomé la decisión de ordenar el ataque de la caballería en ese momento. El plan era que ella dividiese en dos a los imperialistas. Así será sencillo vencerlos. Tomé la grañada de humo para dar señal a Matías al otro lado del puente junto con todos los jinetes. Había suficientes para lograr el cometido, recién traídos desde los establos estadounidenses. La gran cortina roja del humo se elevó hacia el cielo, sabía que la distancia era visible desde hasta allá. Llamé a Temerario para que fuera con Ankara y los batallones hacia el oeste con las tropas de Artemisa, yo quería participar en ese ataque. Si teníamos suerte, lograríamos llegar hacia Nayar. Fueron pocos los minutos que esperé en mi posición para ver a Matías dirigiendo a la caballería. Corrí hacia ellos para llegar a tiempo. Con un salto rápido, subí en la parte trasera del caballo y me acomodé con un poco de dificultad. Nadie de ellos frenó, se llevaron arrastrando a imperialistas y zombies, disparando con rapidez, algunos disparaban entre los dos, otros solo los acompañantes. Veo que esta vez es complicado tener bajo control esta situación. ¿Qué harías sin mí? Probablemente hacer enojar menos a Candela al día. Divirremos la ciudad con la caballería, hay que infiltrarnos hasta el final de ella para eliminar a su retaguardia. Y quizás Nayar esté por ahí. Entendido. Entonces sujétate. Matías hizo al caballo galopar más rápido. Mientras avanzábamos, los imperialistas intentaban derribarnos. Algunos animales eran alcanzados, pero eran más los soldados heridos. Llegamos a un punto repleto de imperialistas. La estrategia continuó con ataques rápidos, implementando ya el uso de granadas para eliminar a los grupos grandes. Supe entonces que Nayar estaba cerca. Salté del caballo en movimiento sobre un imperialista mientras Matías rodeaba continuamente a un pelotón para evitar ser alcanzado, disparaba para no recibir el daño. ¿Dónde está tu general, cerdo? Cogiéndose a tu puta madre. El imperialista intentaba tomar su arma por debajo de su cuerpo, y un cabezazo que lo dejó aturdido y lo asesiné sin preguntar otra vez. Los soldados cuyos caballos habían sido alcanzados, peleaban contra los imperialistas, provocando desorden entre las filas. Nuestro plan no había salido del todo bien, pero nos habíamos abierto paso hasta las líneas finales de la ciudad. ¿Lo ves? Pregunté a Matías esperando que él encontrase en hallar o algún indicio de él. Pero negó. Espera, espera. Veo fuerzas especiales imperialistas dirigiéndose a un vehículo. Seguro lo sacarán de ahí. Mierda, no sé, pero sé que es él. Miré hacia enfrente, veía a los soldados pero no sabía quién era. Aún así, decidí ir ahí. Ordené a los soldados a mi alcance seguirnos, pero todos estaban demasiado ocupados. Así que todo quedó entre Matías y yo. Volví al caballo con su ayuda y el galopó, alejándonos de la ciudad hacia el campo que le seguía. Cuando estuvimos en una distancia apta, ambos disparamos cada bala contra el vehículo para asesinarlos a todos. El vehículo quedó lleno de agujeros, los cristales reventaron, y los soldados estaban heridos. Bajé del caballo, corriendo hacia el vehículo mientras buscaba en mis bolsillos un nuevo cargador. Matías se quedó atrás, ordenando al animal parar para cubrirme. Los soldados abrieron la puerta. No estaban dispuestos a dejar morir a Nayán. Era un hecho que él estaba dentro de ese vehículo. Coloqué el nuevo cargador y levanté el rifle para asesinar al conductor, el copiloto salió desde su lugar y cubriéndose con el auto, sacó al general con cuidado y lo protegió mientras él me disparaba con una pistola. Supongo era lo único que podía usar por los impactos. Esperé que volviera a asomarse para volar su cabeza con una razada. El tercer soldado solo se retorcía en el asiento, podía verlo desde el cristal roto. Sin embargo, un disparo extra sonó desde atrás. Un grito, y un relinche. Giré tan pronto el disparo se escuchó. Matías gritó por el dolor de recibir un disparo en la pierna, el caballo se espantó por el ruido y salió corriendo. Detrás de él estaba un imperialista malherido, que continuó disparando a Matías y a su animal cuando éste huyó al no poder ser controlado por el que estaba sumergido en dolor. Grité y maldije al enemigo, disparé todo lo que pude contra ese maldito para matarlo. Debía alcanzar a Matías o los imperialistas aprovecharían su mal estado para capturarlo, o peor, asesinarlo. Sin embargo, el ruido de los quejidos de un hombre alto, de cabello casi moincano y moreno corriendo hacia el campo por los árboles me regresó la vista al vehículo estacionado. Era él. No presté atención a su huida por pensar en Matías. Siquiera pude levantar mi rifle y asesinarlo antes de huir pues mi mente quedó en jaque. ¿Qué debía hacer? Si lo dejaba ir, igualmente moriría. No sabía que tan herido estaba. Si sobrevivía y volvía con Timoteo, sería ejecutado. Si no regresaba jamás, no habría absolutamente nada que pudiese hacer contra nosotros. Sabía que debía ir por Matías. Pero. ¿Realmente era importante eso? Matías era mi hermano, no podía dejarlo en peligro. Sin embargo, debía aclarar mi mente para tomar una decisión. No sabía siquiera si él ya seguía vivo. El imperialista no debió haber fallado todos esos tiros. Recordé las palabras de cada persona que me aconsejó a cumplir con mi deber antes que nada. Debí pensar que ya estaba muerto y que no podía hacer nada por él. Salvo recoger su cuerpo. No debía dejar que mis sentimientos interfirieran en mis decisiones. Debía hacer lo que debía hacerse. Él lo habría querido así él hubiese actuado de la misma forma que yo. Puto egoísmo al preocuparme más por la gente que amaba antes que por todo el mundo. Pero si Matías ya estaba muerto, haría que él sufriera todo el dolor que mi amigo sufrió. Aún negándome actuar así, grité de enojo y mandé a la mierda a nallar mientras mis gritos y mis piernas ponían dirección detrás de él. Al menos quería asesinarlo de forma rápida para ir a buscar a Matías. Llegué al bosque y continúe gritando su nombre. He venido hasta aquí. No me vas a detener. Sal cobarde. Pocas veces había escuchado una voz tan gruesa y llena de rabia como la que salía de mí. Con golpes arrancaba las ramas heladas de los árboles que colgaban frente a mi camino. Veía en el suelo el rastro de sangre dejado por él. Perdí la noción de qué tan adentrado había ido para encontrarlo. Fue el ruido de una caída lo que me orientó a él. Colgué el rifle en mi espalda y volví a tomar mi cuchillo. El lugar donde él estaba era una zona húmeda producto del derretimiento continuo. Aún había lugares tapizados de nieve. Él estaba arrodillado, sosteniéndose en un árbol para no caer del todo. Ponte de pie, hijo de puta. No puedo. Respondió una voz endeble. Me acerqué a él haciendo escándalo con el ruido salvaje de mi respiración y exhalación. Paté su cabeza para hacer estrellar su cara en el tronco, con mis dos manos lo volteé. Su cara sangraba y su cuerpo mostraba el impacto de sólo dos balas que aparecían como dos manchas de sangre en el costado y pecho. Te vas a morir. Lo sé, lo sé. Incluso odiaba escucharlo, golpeé su nariz con el mango de mi cuchillo. La sangre no tardó muchos segundos en salir. Se acabó. Tu historia aquí se acabó. Y vas a sufrir como ningún hombre en el mundo lo ha hecho. Hijo de puta. Coloqué la hoja en su oreja izquierda. Al sentirla, subió sus manos y con fuerza intentó detenerme, comenzó a luchar para no tocarlo, pero sólo bastó patear la zona de su costado herido para evitarlo. No me toques. Golpeé su cuerpo hasta que mi pie sintió un fuerte dolor por tan de fuerza. No vas a tener el honor que los demás tuvieron. No mereces ser llamado imperialista. Puto de mierda. Míranme. Paté su rostro. Su cabeza volvió a chocar contra el árbol. Mis gritos hacían eco en el bosque. Míranme. Y ve en mis ojos la destrucción del imperio. Ve en mí al hombre que los enterrará en su propio mal. Pesadelo. Sabía que vendrías. Mateus lo dijo. Pero ya no tengo lo que quieres. Me detuve antes de volver a golpearlo. Interesado pero manteniendo mi postura de ira, pregunté. ¿De qué estás hablando? El profeta de la noche. Ya no lo tengo más. Quedé helado y reflexionando, mi ira poco se apagó pues el interés me llenó así como la curiosidad. ¿Qué dijo ese profeta? Tú. De alguna derrota tuya. Pero. Sólo son predicciones. El emperador no quiso escucharlo. No ha escuchado mi advertencia. ¿Qué debes saber? Él. El profeta. El profeta está maldito. Pesadelo. Eres mi enemigo. Pero. Lo que esa cosa me dijo. Hijo. No actúes por venganza cuando el dolor de perder amor llegue. Yo perdí lo mismo por ese acto. Y no sabes el arrepentimiento con el que he vivido. No actúes por venganza contra tus enemigos más fuertes. Contra los peores. Porque no sabes el dolor que te traerá hacerlo. Viva el imperio americano. Y mi glorioso emperador. Escuchar eso regresó la ira a mí. Acuchillé su abdomen con mucha rapidez. Después llegué a su cuello. Al mirarlo, y no verlo con los ojos abiertos, volví a gritar. Despiértate, despierta hijo de perra, despiértate y siénteme. Golpeé nuevamente su rostro con el mango del cuchillo y después procedí a enterrar la hoja. Lo único que recibía de él era sangre en un cuerpo que lentamente se enfriaba. Lo ataqué hasta que perdí noción de todo. Simplemente retrocedí dejándome caer en la tierra y mirándome cuchillo. Sentí que detrás de mí había otro árbol, y fue ahí donde me recargué. Su cadáver estaba frente a mí, aún salía sangre de él. El silencio del bosque se fue con mi ira al llegar el sufrimiento. No permanecí más tiempo en la aflicción. Me puse de pie y caminé hacia su cadáver para tomar su medalla. Buscándola, encontré fotografías en su pantalón. Era él. Una mujer. Y un niño de mi edad, un poco más grande. Me deshice de eso sin darle importancia a su pasado o vida. Tomé mi trofeo y regresé a la ciudad. La batalla continuaba, pero era claro que mi ejército ya era el claro vencedor. Estuve en el combate buscando a mi guardia personal o candela para pedirle su ayuda en la búsqueda de Matías. Fue Erick quien me encontró para darme la noticia de haber rescatado a mi amigo herido. Le hice saber que estaba a tanto de ello y me llevó de inmediato a donde él estaba. No puedo explicar lo feliz que estaba por dentro al saber que seguía vivo. Estaba tendido en el suelo, con un médico al lado de él. Corrí y me dejé caer a su lado. Preocupado por su aspecto. Tenía los ojos entrecerrados y no se movía. Mati. Me acerqué para tomar su mano. Ah. Amigo. ¿Estás bien? Sí. Sí. Estoy bien. ¿Cómo estás tú? He estado mejor. ¿Cómo va la batalla? Creo que está lejos de terminar. Ah. Sí. Sí. ¿Y Nayar? Junto a Giovanni, Gabriel y Mateus. Ah. Sí. Me alegro. Dile al doctor que deje ya de inyectarme muertica. Pero morirías. Nada puede evitar eso. Solo quiero descansar en paz. Estoy orgulloso de ti. Ahora vete mi hermano, déjame aquí. No. Te llevaré conmigo a un hospital. Tú vendrás conmigo. No te abandonaré, debo salvarte. ¿Ya lo has hecho, Daniel? Ya lo has hecho. Tenías razón sobre mí. Dile a Candela que tenías razón de mí. Matías cerró los ojos lentamente mientras un último exhalé salía. Mati. Miré su cuerpo en silencio con seriedad por eternos segundos. Matías entré, abrió un ojo y habló. ¿Hay alcohol en ese hospital? Puede que sí. Genial. Entonces llévanme. Demasiada guerra por hoy. Suspiré y di una risita. El mayor recibió dos impactos de bala en su pierna. El resto de los disparos cayeron en su caballo. Apliqué morfina para serenar su dolor. Lo mejor será apresurarnos. Esto está cada vez más cerca de acabar. Llamemos a George Reagan y a los nuevos líderes de Estados Unidos y demos la noticia de la pronta victoria. Puse de pie a Matías y lo apoyé entre hombros. Venir contigo me ha contagiado esa suerte para darle esquinasos a la muerte. Amigo, solo te dispararon en la pierna, no exageres. Odio las balas. Ah, mi capitana. Artemisa abrazó a Matías. ¿Sigues vivo? Dijo sonriendo. Sí. Solo. Cuidado con el cañón de tu rifle. Está pegando en mi pierna y tengo vértigo a las armas en este momento. Lo siento. Se apartó de él. ¿Qué procede ahora? Con Nayar muerto y Richmond retomado. Esta misma noche debemos partir hacia Washington D.C., al amanecer. Estaremos ahí. Y la historia iniciaría su capítulo final. Con Artemisa y yo ayudando a Matías, nos pusimos lo suficientemente protegidos para continuar peleando. El combate no cesaba con la gran resistencia de los imperialistas. Aún así, nada nos impidió no marchar ese mismo día hacia Washington. Cuando entramos en la capital, miles de personas nos recibieron con gratitud y aplausos. Algunos se arrodillaron para mostrar su eterno agradecimiento y respeto a George y al general Marín. El cielo se llenaba de fuegos artificiales y miles de banderas de varas y estrellas donde hagan con el viento. En el enorme Capitolio, George Reagan juró sobre la Constitución y quitó su mano convertido en presidente de Estados Unidos. El inmenso edificio se llenó de cantos, salmos y oraciones. Los soldados divergentes de nuestro ejército, muchos de ellos todavía heridos, se mezclaron con sus líderes y generales. Nuestro general Marín estaba al lado del presidente, al igual que su estandarte de cuatro cruces. A pesar de tanta celebración, en el interior sabemos que aún falta mucho para que esta guerra termine. Nuestros padres y hermanos murieron peleando por nosotros. Él nos da esperanzas. Pero no sé si la esperanza bastará para conseguir la victoria. ¿Quién no estaría del lado del todopoderoso y fantástico general Pesadelo? Me parece muy valeroso que alguien como tú quiera atacarlo. Hasta es irónico. Bien dice el dicho, el valiente vive hasta que el cobarde decide. Me parece muy triste que un hombre tan legendario como él esté en peligro por alguien tan patético como tú. Recuerda que nadie en el imperio estuvo tan cerca de asesinarlo como yo. Todas esas trampas que juntos planeamos para asesinarlo no sirvieron. Como es el laboratorio en Dakota del Norte. Quienes no sirvieron fueron los patéticos soldados a los que enviaste para asesinarlo. Debiste pudrirte en ese granero. Era lo menos que podías hacer por ser un cerdo espía más. No olvido que te odio como a nada en el mundo porque también fuiste tú quien me descubrió. Pero Pesadelo. Aprendió a combatir a las mejores armas de tu padre. Aprendió a destruirlas. E incluso. A usarlas contra ustedes. Mi rescate tuvo éxito porque solo había soldados convencionales para combatirlo. Un imperialista ordinario no es más que simple mierda en el suelo para él. Me quedó claro cuando pudo sacarme sin ningún problema. Y los sagrados. Bueno. Están quedando igual de representados que sus soldados. Cuando lleve a cabo mi último plan, él estará muerto al final del día. No olvidarás mis exigencias por cooperar contigo, ¿verdad? Quiero que tú y tu imperio se larguen de mi país ahora que Reagan es presidente. Porque si yo lo fuera. Los aniquilaría a todos. O mejor dicho. A los que queden. Son solo basura patética. Solo le dan miedo a los civiles desarmados, y eso, solo a los niños. No traicionaré a Pesadelo. No si él puede destruir al imperio. Ahora me arrepiento de haber cooperado contigo para asesinarlo antes. No eres más que un anciano débil que puede morir tan fácil como una mosca. Solo eres fuerte porque tienes a Pesadelo de tu lado. Por eso los divergentes son algo fuerte. Solo por él. De no ser así. Todos seguirían siendo nuestros perros. Pero incluso los perros son útiles. Ustedes. Sobre todo tú. Eres. Un gato. Algo que da ternura y hasta sirve como atracción. No juegues conmigo muchacho. Admítelo Johansson. Los divergentes no serían nada si él no estuviese con ustedes. Son tan patéticos como débiles. He sido demasiado considerado contigo al no revelarle a mi padre de esta traición. De lo contrario. Todos ustedes ya estarían muertos. Igual que O'Neil. Ese es tu problema, no el mío. Tú quisiste quedarte la gloria de asesinar a Pesadelo sin importarte nada más. Eso incluye permitir que tus compañeros y soldados mueran. Incluso. Que la seguridad de tu padre esté en peligro. Y sigues sin lograr nada. Incluso Mateus antes de morir estuvo por asesinarlo. Incluso Gabriel. Incluso Giovanni. Y ni qué decir de la Dama Roja. No me interesan los demás generales. Yo hago esto por venganza e interés propio. Por mi justicia. ¿Crees que ellos hicieron algo para evitar las humillaciones que sufrí por no ser como ellos? No me da lástima saber que están muertos. Me alegro. Así yo por fin podré tener mi lugar legítimo como máximo comandante en jefe del ejército imperial, para destruir a Pesadelo y a la Federación. Y así, tener la gloria eterna de asesinar a la pesadilla de mi hogar. Venganza y justicia. ¿Qué venganza y justicia, muchacho? Eres solo un niño estúpido, inexperto, mimado. No has perdido nada porque nunca has hecho algo importante. Admítelo. No eres como tu padre, ni como yo. Mucho menos serías como Pesadelo o La Roja. Solo estás rebelde porque no has conseguido nada. Estás celoso de quienes sí valían la pena. Catalina te haría mierda si quisiera. Incluso tu hermanito ha hecho algo más importante que tú. Por cierto, ¿dónde está? Siento que te escondes detrás de él. Por eso últimamente has estado aquí. Lo primero que conseguiré será la muerte de él. Pesadelo será solo el primero de una larga lista de generales federados cuyas cabezas entregaré a mi padre y daré de comer a mis perros. Ni la Dama Roja ni Catalina podrán alcanzar un mérito mayor que el que yo conseguiré. Suerte con eso, Junior. No cuentes conmigo para traicionar a mi mejor soldado ahora que la guerra contra el imperio ha comenzado. Primero te mato yo a que lo toques a él. ¿Tan seguro estás que tu soldado es invencible? Ya te dije que no lo es. Pero alguien como tú jamás llegaría a él. No así de fácil. Apuesto lo que quieras a que él te haría mierda en la primera batalla en la que lo enfrentes. Y como siempre. Tu hermano, tu padre o Catalina deberán ir a ayudarte. Tan tonto te has vuelto que incluso tus siervas detestan acostarse contigo. Tienes más esclavos que logros. Nunca dije que yo lo haría solo. Mi hermano y yo ya tenemos un plan para atacarlo. Y cuando la Dama Roja venga. Será el momento indicado. Después seguirá Regan. Y después tú. Cerdo. Ay, ay, ay. Pobre niño tonto. Si asesinases a Pesadelo, no asesinarías la moral de la Federación. Eso es solo un mito. Pesadelo ya ni siquiera sirve a lecto desde hace meses. Solo sería una baja más. Y asesinarlo ahora no representa ninguna pérdida de valor estratégico ni moral para los divergentes. Con la Federación y Estados Unidos contra ustedes, la guerra tiene los días contados. Verás a tu imperio y padre hundirse juntos. Pruébalo. Claro que sí. Cuando el imperio se esté hundiendo, lo verás. Verás que tengo razón. Que siempre la tuve. Verás como Pesadelo, gracias a mí, asesina a tu hermanito. A ti. A Catalina. Quizás herido de muerte, asesine a la Dama Roja. Y a tu padre. Soy yo el legítimo ocupante de la presidencia de Estados Unidos. Pero me siento más cómodo estando aquí. Y te demostraré cómo se acaba con los soldados como pesadelo. Y no que no lo traicionarías. Claro que no lo haré. Él me salvó de tus estúpidos soldados en Dakota. Pero la Dama Roja. Ella y yo tenemos asuntos pendientes. Porque no pasaré por alto todo lo que ha hecho a mis hijos americanos. Haré que ella sea el pronto objetivo de Pesadelo. Haré que ella le ataque el corazón. Así, veremos el enfrentamiento más sangriento de toda esta guerra. Si estás interesado en verlo. Y ayudarla. Pesadelo se dirige a Nueva York. Cuando libere esa ciudad es probable que. Siga a tu padre. Cuídate las espaldas Junior. No sabemos qué pueda traer entre manos para contigo y tu hermano. Ahora solo les queda a ella para salvarse. Pero. No por mucho tiempo. No la ocupo a ella ni a ti para asesinarlo. Bueno. Te he dicho lo que debes saber en caso de cambiar tu opinión. Asesinarlo me dará a mí la razón para hacerlo contigo. No puedo creer que incluso aunque les di la ubicación del oráculo y profeta hayan perdido. Claro que la ocuparás. Si es que continúas vivo para cuando eso pase. Mientras tanto. Te sugiero comiences a buscar un lugar a donde huir. Porque cuando todos tus generales estén muertos. Te buscaremos hasta el fin de la tierra para asesinarte. Ah. Y por cierto. Ahora que lo recuerdo. Tal vez tengas una razón específica para querer asesinar a Pesadelo. Algo que en verdad sea importante. Que te dé una razón de venganza y justicia diferente a esa mierda de querer sobresalir por sobre los demás sagrados. Algo más que querer llamar la atención de tu padre. Te comenté que él dirigió personalmente el ataque en San Diego. Mismo ataque donde tu esposa murió. No lo sabemos. Hay una probabilidad de que, tal vez. La bala que la asesinó a ella y a tu hijo. Fuese disparada por él. Piénsalo un poco. Será tu tarea hasta volvernos a encontrar. Por ahora. La llamada a la caída del imperio americano me llama. No sé si será primero ello, o verte a ti entre los cadáveres. Con los pantalones orinados.